Yo no voy a tomar examen, directamente vamos a hacer una charla, porque el examen va a ser así. Nadie va a preguntarles, a ver, ¿qué es eso? Se me ocurre algo, ese ramito que sale acá, Pablo, al costado, a la derecha abajo, como si fuera un cuernito, ¿lo ves? Yo no le voy a preguntar eso, yo lo voy a preguntar cuando usted me diga que arriba en la lengua, por ejemplo, que eso son las amígdalas, o que eso es un nervio, entonces ahí sí, después ya le paso a preguntar qué es esa cosa, la S, o por ejemplo, qué es la puntita que está acá a la izquierda, ¿me entiende? ¿Se entiende lo que le digo? Las preguntas van a ser lo que se enseñó, y si no se sabe lo que se enseñó, bueno, se va a preguntar un poco más fino, pero eso en todos los exámenes es así. La idea es que ustedes se ubiquen como han hecho hasta ahora. Nadie les va a preguntar otra cosa, porque hasta acá yo estoy azorado, y creo que Pablo mostró muy bien los preparados, así que estamos bien. Está bien. Seguí Pablo, mostrales, mostrales así. Les muestro un poquito más mientras se van sumando los chicos, porque estaban en el teórico. Acá, si yo les pongo acá chicos, por ejemplo, acá, ¿qué es esto? El repliegue glosopiglótico medio. Muy bien. Perfecto, ¿y quién forma el repliegue glosopiglótico lateral? Vamos chicos, vamos, 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 vamos. Es facilísimo, es el más fácil de todos. ¿Qué elemento anatómico pasa a formar parte que es liga, medio y muscular? Y lo hace la gente que va a los buenos peluqueros. Una adivinanza tiraste, ¿eh? Esa suma. Algunos le dicen, EFA. Tiene que ser algo que baje, ¿hacia dónde tiene que ir la estructura? Imaginen, claro, como dice... ¿Hacia dónde tiene que irse? Más allá, más allá que lo sepan o no lo sepan, ubíquense anatómicamente. Si estamos en la pared posterior de la faringe, lateral de la faringe, si estamos en otra parte, ¿dónde estaríamos ubicados? Pablo, ¿qué sería? ¿Qué porción sería? Pablo, poné el mouse en el lado derecho, por favor. En el lateral derecho. Ahí. Empezá a bajar, Pablo. A descender. Dale más, dale más, 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 más. Ahí. Para hacer eso. Un poquito hacia la derecha ahora, un poquito hacia la derecha. Correte hacia la derecha. Listo. Ahí. ¿Qué espacio es ese, chicos? El seno periforme. El seno periforme. Perfecto. Que pertenece a quién? ¿A qué estructura anatómica? ¿A qué estructura anatómica? Aiza, el glosio pilótico es esto. Los replígues glosio pilótico son estos. Esto es el seno periforme. ¿A qué estructura anatómica, chicos, pertenece? Sin miedo. ¿Faringe? ¿Faringe? ¿De quién? La faringe. La faringe forma el seno piriforme. ¿Y qué parte es la faringe? La faringe tiene cuatro partes, habíamos dicho. O tres partes. ¿A qué topografía de la faringe corresponde? ¿Se borró el preparado, Pablo? Se desconectó el profesor, se ve que se lo cayó internamente. ¿A qué estructura faringe corresponde? ¿A la laringofaringe? ¿A la laringofaringe? A la laringofaringe. La oro faringe no tiene senos piriformes. Los senos piriformes se forman entre la pared anterior de la laringe y la pared posterior y lateral de la faringe. ¿Está claro? Perdón, pared posterior de la laringe y pared anterior lateral y posterior de la faringe. Ahí se forman los senos piriformes. Corresponde al laringofaringe. Entonces, el músculo ese que ustedes estaban viendo y el ligamento, viene desde la base del cráneo. Un poquito más abajo. Y sale de una apófisis. Y de una línea media muscular. Porque va a formar el pilar posterior del ritmo de las fauces. ¿Qué músculo ese? ¿El palato gloso? El palato gloso forma el pilar anterior. ¿El palato faringeo? El palato faringeo. Y se unen con fibras del estilo faringeo. ¿Entienden? Y esos son los que bajan ahí, descienden, hasta la faringe. Hasta la pared lateral de la faringe. Y del cartílago tiroides. En la parte superior y lateral del cartílago tiroides. Ese músculo es el que va a formar el borde lateral del repliegue glosoepiglótico. El repliegue glosoepiglótico lateral. ¿Está claro? ¿Qué otro nombre tienen los repliegue glosoepiglótico, los senos? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre comercial? Repliegue glosoepiglótico. Las baléculas. Muy bien. Las baléculas. No sé qué le pasó a Serpa. Bueno. Voy a compartir pantalla hasta que Pablo solucione su problema. ¿Todo que una pregunta? Dos preguntas. Preguntas. El palato faringeo que dijeron recién. ¿Es lo mismo que el salpingo faringeo? Claro. Palato faringeo, salpingo faringeo. No. El salpingo faringeo viene de la trompa. Ah. Sí, sí. Ese es otro. El salpingo faringeo viene de la trompa. Esos son los tres fascículos del palato faringeo. Es un fascículo del palato faringeo. Palato faringeo tiene tres fascículos. Uno es el salpingo faringeo. El otro es el que sale de la poneurosis, donde se unen en el palato. ¿Se acuerdan de esa? Si fue el tendón ese, sale otra allí. Y otro que sale de la fascículo que tiene el palato faringeo. ¿Quedó claro ahora? Salpingo faringeo viene de la trompa. Salpingo. Vamos a... Profe, ¿cuál era el ligamento que también contribuía a formar los liés glosopilióticos laterales? ¿Qué lo nombró recién? El del estilo faringeo. Ah, bien. Gracias. Estilos son los que van acá. No sé cómo voy a hacer para... Acá la vamos a subir. Vamos a ampliar esto. Esperen que tengo que ampliar acá. Ahora sí. Hoy estuve reviendo un poco todo. Vamos a tratar de que esto sea un poco ameno, porque así no se aburren. ¿Ven chicos bien toda la presentación? Profe, se escucha medio cortado. Sí, se ve. No tengo más... Estoy perfecto. Si no, tengo que sacar el micrófono. Y el micrófono está bien instalado. Si no, lo que puedo hacer es desactivar la cámara, así no le consume internet la cámara. Lo escuchamos mejor. La cámara. La cámara. Claro, la cámara. A ver, vamos a ver. No tengo buen internet yo, ¿eh? No tengo... Me fijo. A ver, vamos a ver la cámara. ¿Eso? ¿Así? ¿Escuchan mejor ahí? Ahí sí. ¿Escuchan mejor? Bueno, vamos a desactivar la cámara. Vamos a volver hacia... Vamos a ir hacia arriba. Sí. No. Estoy yendo para cualquier lado. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno. Vamos a... ¿Qué es la pluma? Bueno. Vamos a poner la pluma. Esto que ustedes tienen aquí, chicos, es el yayuno... Lo que vamos a hablar ahora es del yayuno ilión. El yayuno ilión tiene una particularidad muy importante. Es un área de absorción y excreción de numerosos elementos. Pero es muy importante que funcione bien, ustedes fijan que todos estos pacientes que tienen enfermedad celíaca, diarreas crónicas, enteropatías como el Crohn's, como el ileitis terminal, síndromes de mala absorción, pierden peso, alteran su estado inmunitario y caen sus defensas. ¿Por qué? Porque este órgano, que es el intestino delgado y el yayuno ilión, tiene un sistema inmunitario importante. Tiene que ver con la inmunoglobulina A, tiene que ver con la absorción de grasas, con la absorción de las grasas, de las vitaminas, de iones, calcio, magnesio, agua, electrolitos. En el ileon se va a absorber el factor intrínseco de castle, que está favorecido por los ácidos biliares. Si el ileon no tiene los suficientes ácidos biliares y no absorbe el factor intrínseco de castle, vamos a tener una anemia perniciosa, una anemia megaloblástica. Entonces, todas estas cosas que uno le ha puesto acá, y fíjense, son todos los caminos, todo lo que va a hacer el intestino delgado. Ya empieza en el duodeno, que en el ángulo duodeno yayunal, que sería más o menos acá, acá está el ángulo duodeno yayunal, que sería más o menos este. El ángulo duodeno yayunal, ahí, comienza el intestino delgado y va descendiendo hasta la válvula iliosecal. Y tiene todas las funciones que le acabo de decir. Entonces, vamos a pasar. El intestino delgado, entonces dijimos que comienza aquí, en el ángulo duodeno yayunal. Acuérdense que el ángulo duodeno yayunal es la zona que está fija, ¿no es cierto?, por el músculo de Trae. Se acuerdan que tenía dos fascículos que iban al pilar izquierdo y al pilar derecho del hiato esofágico. Acá, perdón, estoy marcando, no, ese es el duodeno, acá estaría el ángulo duodeno yayunal. Y acá saldrían los fascículos. Serían, eran dos fascículos. Este sería, entonces, el músculo de Trae. Se van a poner la T acá para que se acuerden. Por fuera del músculo de Trae, en esta zona, a ver si me la baja acá, ahí, y por detrás, en relación con el meso, pasa una estructura vascular que es la vena mesentérica inferior. Esa no se olviden porque es la zona donde los cirujanos oncológicos, cuando van a operar un cáncer de colon izquierdo, van a ligar la mesentérica inferior. ¿Y por qué los digo esto ahora y no se los digo después? Y se los digo porque no se olviden que el colon izquierdo, el colon izquierdo, fíjense lo que les digo, colon izquierdo, hemicolon izquierdo, eso es término quirúrgico. Hemicolon izquierdo empieza en el último tercio, los últimos dos tercios del transverso, el colon descendente, el sigmoide y el recto. Eso es hemicolon izquierdo. Y todo ese hemicolon izquierdo está drenado por la vena mesentérica inferior. Lo vamos a ver, no se preocupen. Bueno, ¿y cuál es la longitud de esta estructura? La estructura que empieza, que habíamos dicho que empezaba en el ángulo de la lluna y termina aquí en la desembocadura iliocólica. Aquí estaría la desembocadura iliocónica. Ahí está. Ahora se dice que esta desembocadura es una papil, una carúncula. Ya no se la considera con una válvula. Antes se llamaba, en esa desembocadura encontrábamos una válvula que era un repliegue mucoso con un labio anterior y posterior. Se llamaba válvula de Bawin o válvula iliocecal. Que en realidad iliocecal no, porque el ilión desemboca en el colon ascendente, no en el ciego. ¿Está claro? ¿Se entiende bien, chicos, eso ahora? Bueno, y tiene una longitud aproximada de 3 a 9 metros, depende del estado, reposo, si está muerto, cadáver y con término medio, 6 a 7 metros en la mayoría de los libros. ¿Está claro? El calibre no es de importancia, pero sepan que el yeyuno es de mayor diámetro que el ilión, y que el yeyuno tiene mayor espesor que el ilión. Que el yeyuno tiene más glándulas cogniventes o pliegues de Kerkin que el yeyuno. El yeyuno tiene las placas de Peyer, que son formaciones linfoideas. Entonces, el yeyuno no tiene casi placas de Peyer. ¿Está bien? Entonces, pero fíjense, el calibre es de 3 centímetros en el yeyuno y va descendiendo hacia el ilión. Al final del ilión tiene 1,5 a 2 centímetros. Esto es porque tiene menos pliegues y porque la pared es menos espesa y porque tiene una vascularización discretamente menor que esta. Eso no quiere decir que no tenga una buena vascularización. ¿Y qué es el ilión terminal? El ilión terminal es un término también quirúrgico, que son los últimos 30 centímetros. Del ilión. ¿Esto por qué? Porque antes no nos preocupábamos si era yeyuno o si era ilión. No es más o menos lo mismo, las funciones. Uno se transforma y vivimos. Nosotros con un metro de intestino delgado vivimos perfectamente. No es ideal. Con menos de un metro tenemos que, vamos a necesitar suplementos de hidratación, parenteral, etcétera, etcétera. Y vitaminas y todo. Y actualmente se hacen trasplantes de intestino delgado. Así que una persona que ha hecho un infarto intestino y lo podemos sacar vivo, va a tener la posibilidad del trasplante. O que tenga un síndrome de mala absorción o veamos que ya tiene patologías graves. Pero bueno, este es un término quirúrgico. ¿Por qué? Porque en esta zona existe una situación. Aquí existe una área avascular que la describió Treves. Que después la vamos a ver. Que en realidad no es que sea avascular, sino que tiene dos arcos menos porque tiene una sola arcada, tiene escasa grasa, escaso epiplón, porque no lleva vasos, no lleva a los vasos terminales. Pero por la arcada marginal o por los vasos paralelos que son estos, que en el intestino grueso le llaman arcada vascular de Drummond. Yo también le digo arcada vascular de Drummond, pero algunos le dicen vasos paralelos. Hacen toda una arcada. Entonces, a pesar de que acá no tienen estos vasos paralelos en esta zona, se nutre de atrás adelante y de adelante hacia atrás. O sea, retrogrado y enterogrado. Y yo he hecho una estomosis y funciona bien. Pero lo ideal no es hacerla ahí. Ahora, en caso de isquemia, por ejemplo, una enteritis necrotizante, la zona que primero va a sufrir del intestino va a ser esta. ¿Eh? Porque no va a tener los vasos y cuando se afecte la vascularización anterora de un retrogrado, lo primero que se va a necrosar o se va a afectar mal esta área de los 30 centímetros. Entonces uno, estos 30 centímetros, trata de evitar y hace la anastomosis, ¿no es cierto?, en esta zona. ¿Eh? Tratamos de dejar esto y cortar por acá y coser si tenemos que hacer una unión. A veces no se puede, entonces se reseca todo esto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿y cómo está dispuesto el yayuno? Bueno, fíjense que el yayuno tiene asas horizontales y hay asas verticales. Otra diferencia más que yo no les he dicho. Por ejemplo, entonces, el yayuno, aparentemente, aparentemente, les digo, porque esto científicamente no está totalmente mostrado, tiene 6 o 7 asas, perdón, a la verdad, que van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, son 6 o 7 asas. Esto, horizontal, correspondería a... Sí. ¿Podés agrandar el puntero? Porque es un puntito muy chiquitito y no se ve. Ah, bueno. No, porque este le iba a decir, ¿por qué tiene esto, Pablo? Ah. Yo sabía que ibas a decir algo, te estaba esperando. Bueno, estos chicos son las asas, son las asas de... Uno va aprendiendo con el tiempo, ¿eh? Estas son las asas que corresponderían, si ustedes quieren, al... No, quedate, quedate. Estas son las que corresponderían al yayuno, aparentemente. Ya les digo, esto antes no tenía importancia, pero con esto de los bypass gástrico y de los síndromes de mala absorción, tiene importancia porque hay cirugías que tienden, por ejemplo, a los que tienen alteración metabólica, aparte de la obesidad, hacerles bypass distales lo más lejos posible para evitar la absorción de lípidos, para evitar la absorción de triglicéridos, en casos ya muy rebeldes. Entonces, es importante tener por lo menos un lípido. Acá termina el yayuno donde empieza el hílio. Y todas esas cosas que les dije eran, y esto es lo otro, las asas horizontales. Nosotros sacamos una radiografía de abdomen en un paciente con un hílio, por ejemplo, con un hílio que está... Hílio significa parálisis, que está paralizado el intestino. Cuando se paraliza el intestino, ¿qué sistema nervioso no está funcionando? Esa es la primera pregunta para los alumnos. Tengo un paciente que tiene todas las asas intestinales delgado dilatadas. ¿Qué parte del sistema nervioso está afectada? ¿O qué inervación está afectada? ¿La del sistema enterico? Bueno, ¿y cuál? ¿A través de qué? Para simpático. ¿De qué nervios? ¿Cuál? ¿Fuerte? ¿No la escuché bien? Repítalo, hija. ¿No es el parasimpático? El parasimpático, hija. Porque el parasimpático es el que estimula, como me dijo el otro día una alumna, el peristaltismo y las secreciones. Y lo dijo correctamente. Y usted también acaba de decirlo correctamente. Es el parasimpático. Entonces, cuando tengo cólicos, tengo dolor de panza y qué sé yo, el que está actuando es el parasimpático. En cambio, cuando tengo todo dilatado así, que está todo en reposo y no se mueve nada, el parasimpático está paralizado y te está funcionando el sistema simpático, que disminuye el peristaltismo y disminuye la secreción. Acuérdense que el simpático viene de los nervios torácicos de T5 a T11, y de ahí a los ganglios celíacos y de los ganglios celíacos a la cadena mesentérica superior. Y los del vagos vienen también por ese parecido, pero no por los T. Vienen del simpático mayor y de los ramos torácicos mayores y menores. Y después vienen a la cadena simpática de la mesentérica superior. Acompañan a la arteria mesentérica superior, hasta entrar a la mucosa, a la submucosa y a la muscular. En la submucosa, el plexo de Auerbach y en la muscular, el plexo de Meissner. No, perdón. Sí, en la submucosa, el de Auerbach y en la muscular mientérico. No, en la submucosa era el de Meissner y el muscular, el mientérico de Auerbach. Es al revés. Siempre me confundo, así que no se asusten. Bueno, y entonces esto en una radiografía, ustedes verían esas horizontales. Entonces, y no vemos estas por aquí, y no veríamos esto vertical. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos una obstrucción alta, o sea, alta dentro del intestino delgado, baja para la generalidad. O sea, tendríamos una obstrucción más o menos en este nivel. Si al revés tenemos todo eso dilatado y vemos asas horizontales y asas verticales que corresponderían a Lilian, estas asas corresponderían a Lilian. Estas asas corresponden a Lilian. ¿Está claro? Las verticales, que también serían de 7 a 9. Estas, acuérdense, 6 a 7, estas de 7 a 9. Son más las asas verticales que las horizontales. Estas corresponderían a Lilian. ¿Está claro? Si vemos todas dilatadas, van a ver como pilas de monedas, se llama. ¿Por qué? Porque se dematizan todos los pliegues de Kercklin o válvulas con niventes. Y dan una imagen típica que es como si fueran pilas de monedas. Y entonces si está todo estendido y el intestino grueso lo veo que está todo bien, no lo veo, veo un poquito de aire, entonces quiere decir que la obstrucción debe andar por esta zona. Bueno, seguimos. ¿Quedó claro eso? Entonces en una radiografía, en un hilo, veríamos las horizontales a la izquierda y las verticales a la derecha de la línea media. ¿Está claro? ¿Sí, profesor? Y bueno, aquí tienen un poquito de la configuración de la carne nada más. Esto que les muestro, se lo voy a volver a repetir. Este es el arco, este es la arcada vascular de 3, ¿se la ven? Que es un repliegue peritoneal sobre la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda superior ascendente. Forman un repliegue y acá se forma el receso superior para donar uno superior y uno inferior y uno lateral. Ningún elemento importante. Estos recesos hay que tenerlos en cuenta cuando ustedes operan un paciente y no encuentran una hernia y no pasa nada. Busquen los recesos porque puede ser lugar de hernia. Es la única importancia anatómica y para buscar la mesentérica inferior cuando uno va a operar un paciente por un cáncer de colon izquierda. Y bueno, ¿y cuál es la configuración? Tienes que decir que tiene una cerosa, tiene una capa muscular longitudinal superficial o externa, una capa interna circular, luego viene la submucosa y luego viene la mucosa. La mucosa tiene todos estos pliegues, que es un epiterio cilíndrico con ribete en cepillo. ¿Eso qué quiere decir? El ribete en cepillo aumenta la superficie de absorción. Así que los pliegues ya la aumentan un millón de veces y el ribete en cepillo que tiene cada célula la aumentan 10 millones de veces. Así que fíjense la capacidad de absorción que tiene la mucosa intestinal. Esto es, me inventé yo las cifras para que ustedes se den una idea de qué capacidad de absorción tiene. Y fíjense, estos pliegues son completos, dan toda la vuelta, son totalmente circulares. Aquí existen en la submucosa, en la mucosa existen glándulas, de secreción, algunas calisiformes, pero aquí no hay placas de Peyer. Las placas de Peyer están en el ilion, no en el yayuno. La mucosa del yayuno es un poco... Sí. ¿Dónde había dicho que estaba el receso de traits? ¿De dónde a dónde? Acá está el receso. Tenemos uno superior, que sería ese, y uno inferior. Uno lateral acá, que lo forma la cólica izquierda superior, que hace deformar el arcadio de Riolano, y otro es posterior por detrás de la cuarta porción del doble de la metrisa, que acá no se ve. ¿Está claro? Este sería el superior, este sería el inferior, y aquí estaría el lateral. ¿Quedó claro? Sí, sí. Vamos a cambiar para que vean. Vamos a cambiar el puntero, así me entretengo un poquito, porque desde que descubrí esto, el juego. Vamos a tener un puntero. ¿Se ve mejor ese? La igual, sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. Es divertido un poco. Bueno, ¿esto quedó claro entonces, esto del intestino delgado? Sí. Chicos, sí, perfecto. Entonces, esa es la configuración, es lo que le vamos a preguntar, es lo que tienen que saber. ¿Qué otra característica tiene? Ya estamos acá, esto que corresponde acá es el borde libre del intestino delgado. Tiene dos bordes, un borde libre y un borde mesentérico. A este borde mesentérico llegan, ¿no es cierto?, las dos hojas peritoneales del mesenterio, porque el mesentérico tiene dos hojas peritoneales, una izquierda y una derecha, como ustedes quieran, y entre ellas y el mesenterio vienen las arterias, venas y linfáticos. En la submucosa del intestino delgado, hay más vasos linfáticos que arterias y venas, fíjense. ¿Por qué? Porque los vasos linfáticos recogen todo el quilo que empieza a absorberse del intestino, y los vasos venosos no dan abasto para absorberlo. Entonces se lo absorbe, los vasos linfáticos toman todo el quilo y luego lo van transformando en los distintos elementos, que ustedes ven, quilo, triglicéridos, colesterol, hasta que se van absorbiendo todos los limpios. Si nosotros no tenemos un buen mecanismo de limpieza, la sangre nuestra parece leche o café con leche. ¿Qué es lo que dicen que encontraron una vez en uno en Alemania, en otro que le sacaron sangre y tenía leche en la sangre o café? No, no es leche, tenía lípido. El tipo había comido y no tenía un buen metabolismo de los lípidos. Eso es lo que le ocurrió. Entonces si a ustedes le dicen eso, no es que tenga leche circulando porque no viviría. Tiene trastorno del metabolismo de los lípidos. ¿Está claro? Y los pacientes con trastorno del metabolismo de los lípidos, con altas grasas, a veces hacen pancreatitis. Y no necesariamente tiene que ser por litiasis, tiene que ser por alcohol, sino que a veces el exceso de grasa produce pancreatitis aguda. Así que cuando ustedes comen mucha grasa y toman mucha cerveza, o sea en el chancho, no coman chancho con cerveza porque hace mal. No, si nos comemos medio chancho y nos tomamos 3 o 4 barriles de cerveza, obviamente vamos a hacer una pancreatitis. Sea cerveza, sea vino blanco, sea champán, sea whisky. ¿Me entienden? Porque vamos a disparar todas las enzimas pancreáticas. Bueno, entonces tenemos el borde antimesentérico. Y a ese borde antimesentérico llegan los vasos. Aquí todavía no me gusta este para mostrar. Vamos a ver otro. ¿Quedó claro hasta acá todo esto? Seguimos. Ah, y antes que sigamos, esto que se encuentra entre la raíz del mesenterio, ¿la ven acá la raíz del mesenterio? Y esta estructura, ¿eh? Y esta estructura, esto, es el espacio mesentérico cólico, mesentérico izquierdo. A la derecha es el mismo, mesentérico cólico derecho. Esta es la hoja anterior, ¿no es cierto?, que está cubrida del meso, del meso colon. Usted retira el colon hacia atrás, y aquí atrás todo esto, se va a despegar sobre fascia, que es la fascia de albanese, que no es lo mismo que la de 3, que está retrocólica, acá estaría la de 3, y del otro lado la de 2. Retrocólica derecha, retrocólica izquierda. Punto. Seguimos. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son las relaciones? Bueno, las relaciones por delante es muy simple. Tengo el aumento mayor, y por delante el aumento mayor, esto es aumento mayor, y por delante es lo mismo. Y por delante tengo la pared anterior del abdomen con el peritoneo parietal, y a través del peritoneo parietal, el músculo transverso, las fascias transversales, y hacia arriba los músculos anchos del abdomen, y los rectos en la línea media. Todas son las relaciones anteriores del yoyuno hílion. Las relaciones laterales, las relaciones posteriores, sacamos el yoyuno hílion, y nos queda. Aquí estaría la fascia de coalescencia tol 2 a la derecha, tol 3 a la izquierda, retrocólica derecha, retrocólica izquierda. Acá tendríamos la fascia de albanese del lado derecho, la fascia de albanese del lado izquierdo. Esta es la raíz del mesenterio. El mesenterio viene del ángulo dodeno yoyunal hasta el ilion terminal, y a veces hasta el nivel de la articulación sacroiliaca que estaría formándose a este nivel. A veces el ilion terminal, la raíz del mesenterio termina rodeando al ilion, y a veces también rodea al ciego. Son distintas formas de terminación. ¿Y cuáles son las relaciones posteriores? Muy simple, acá la tienen. Polo del riñón izquierdo, duodeno inframesocólico, la tercera y cuarta porción del duodeno, parte del ángulo dodeno yoyunal, el riñón izquierdo, y los grandes vasos, ven acá va aorta, el ureter, y los vasos gonadales que vienen en esta zona. Todas esas son las relaciones posteriores. También podemos incluir, si quieren, los vasos ciliacos primitivos. Punto. Relaciones posteriores. Relaciones laterales, muy fácil. ¿Qué tenemos? El colon descendente y el colon ascendente. A veces, esto también, sobre todo el izquierdo, se hace posterior. ¿Por qué? Porque las asas y unales pasan por delante. Este es más fino, este tiene mayor diámetro, tiene mayor calibre. ¿Está claro? Esas son las relaciones laterales. Y por arriba, el mesocolón transverso, con el colon transverso, y hacia abajo, que tengo la vejiga y el útero en la mujer, la vejiga en el hombre, y ya entramos en la región pélvica. Punto. No hay nada más que decir de estas relaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, Manuel. Yo a los chicos les estoy haciendo una preguntita. ¿Pregunta? Para ver... Para ver qué función tenía el epiplón mayor. ¿Por qué? No lo digas vos, eh. Obviamente, no lo digas. ¿Por qué el epiplón mayor sale del estómago, curvatura mayor del estómago, llega hasta la pelvis, pega la vuelta, asciende por la cara posterior del epiplón, y llega hasta el colon transverso? ¿Por qué tiene doble capa de epipitoneo? ¿Cómo los movimientos gastrointestinales? ¿Cómo? A ver, ¿cómo, cómo? Es día uno, vamos. Muy bien. A ver. Una cosa que quiero decirles, chicos. Digan, ustedes cuando van a hablar, digan, soy Pablo, soy Paula, si quieres decir el apellido, y díganlo. Así nosotros vamos también conociéndonos. Así sabemos quiénes estamos hablando y nos conocemos. Si se animan, prendan la cámara. El que habla, si se anima. Si se anima, ¿no? Si se anima. Nosotros con Pablo tenemos más, somos más caraduras, ¿no? Chicos, pongan la cámara, sin miedo, vamos. Porque van a tener un poquito la cámara para así nos ven. Así que, ¿qué habla? Que me explique un poquito del epiplón. Así seguimos. Y de paso cortamos un poquitito. Tiene muchos vasos el epiplón. Tiene algo que ver con eso. Dale. Ana, ver, explicaba un poquito algo eso. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la importancia? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la importancia del epiplón mayor? ¿Para qué sirve? Dijeron de protección. ¿Vascularización y protección y fijación de las vísceras? Para fijación les diría que no. Sí, o sea, es un elemento de fijación, pero no es lo más importante del epipol mayor. ¿No es como un bolsón y amortigua los movimientos también gastrointestinales? ¿Como la pleura, bien dicho, puede ser? No, es otra. No, es otra. No, pero la función. No. Ah. No, 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 no. No, tan cerca van. La que dijo es de protección, pero no es esa protección, es acá. Irrigación también. Irrigación, pero imagínense que... Está bien irrigado, muy bien irrigado. Está muy bien irrigado, pero imagínense. Está muy bien irrigado. ¿Para defensa inmunológica? Digo, va, si está bastante irrigado, supongo que también debe llevar varios vasos linfáticos. Porque después de todo, nos deja de cubrir la cara anterior de un tubo que la luz es el exterior. Bien, bien. Me gustó. Me gustó. Bueno, tiene muy buena irrigación, tiene buen drenaje venoso, buena irrigación arterial, tiene muy buen drenaje linfático, tiene nódulos y un sistema linfático bien desarrollado, porque cumple una función importante cuando aparecen las infecciones. Por ejemplo, una apendicitis, que es una inflamación del apéndice, o una colesistitis. Entonces, ¿qué función cumpliría ahí? Ahí le está poniendo a Eduardo Puentes, que no quiere dar la cara, pero lo está escribiendo bien. Por eso, Eduardo. Está bueno que lo prendas la cámara y lo digas y lo expliques. Está muy bueno. Sin miedo. Pero además, chicos, y esto lo saben por histología, las proteínas que tiene el tubo digestivo, como todas proteínas, tienen que tener un determinado pH y una determinada temperatura, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Saben el pH que funciona una proteína determinada? Cuando se rompe el balance de temperatura, entonces la proteína se desnaturaliza. Entonces, con la vasohidratación y la vasoconstricción, yo mantengo una temperatura estable en el abdomen. Y con eso ayudo también a la vida útil de la proteína, para que también se mantenga. Nosotros podemos acostarnos boca abajo en la nieve y, sin embargo, podemos estar haciendo una buena absorción. ¿Por qué? Porque hacemos una vasodilatación y le damos temperatura a las vísceras mientras estamos haciendo la digestión. Obviamente que eso tiene, si estoy acostado permanentemente sobre hielo, me agarra la hipotermia que me agarra Manuel andando en Windsor, ¿no? Pero la idea es generar una capa térmica, aislarlo de medio, para poder tener una buena absorción y mantener siempre una temperatura constante en el abdomen. Y después, fundamental en el reconocimiento y en lo que pusiste vos, Eduardo, en el tema de bloquear las infecciones intraabdominales. Armar como una barrera mecánica, física, para que esa infección no se disemine a otra parte y no se generalice y haga una peritonitis deslocalizada, pasa a ser generalizada. Entonces, es como que cuando se revienta el apéndice, el piplón lo bloquea y forma como una pelota alrededor de ese apéndice que, bueno, hace lo que se llama plastrón apendicular, que es como una pelota de piplón que rodea el pus y todo el apéndice para tratar de contener para que llegue a las manos de Manuel y lo pueda operar. El piplón, el aumento, el piplón mayor sobre todo, ¿no es cierto?, es la primera línea de defensa contra las infecciones en la cavidad peritoneal. Si hay una perforación, va a ir a bloquear. Si hay un apendicitis, va a ir a bloquear. Es la primera línea de defensa y lo hace a través de una propiedad que tiene, que se llama quimiotactismo, que detecta las áreas inflamatorias y se desplaza hacia esa zona. Eso es el quimiotactismo del que se habla, del movimiento que tiene el epiplón. ¿Está claro? Me parece muy bien todo lo que han dicho. Fíjense, esto que tienen acá, esto es lo que les mostraba antes, este es el intestino delgado, las válvulas con libente, y fíjense la cantidad de tejido linfático que tiene la submucosa. Estas son las velocidades de epitelio cilíndrico con ribete en cepillo. Eso le da un aspecto terciopelario en la superficie de absorción inmensa. Vamos a ver. Bueno, ¿y el mesenterio? ¿Qué es el mesenterio? Como todo meso, tiene dos hojas de peritoneo, una anterior y una posterior, y a través de él van las estructuras vasculares, arteriales, venosas, las linfáticas, los filetes nerviosos hasta llegar a las paredes del intestino, y también vamos a tener nódulos linfáticos, que tienen que ver con las recesiones oncológicas. Esta rayita que se hizo acá, que la hice sin querer, esto simplemente les muestra la raíz del meso. ¿La raíz del meso dónde empieza? Porque eso es importante. Fíjense que acá estaría el colon, ¿no es cierto? Fíjense que el meso... Manuel, está cortado, estamos con Constitución Anatómica, estás compartiendo la pantalla donde dice Constitución Anatómica. ¿Qué pasó? Se cortó, se cortó el limón. A ver, yo estoy con... Sí, te vemos muy emocionado hablando del mesenterio y estamos... ¿Se quedó ahí? Se quedó acá. Nos quedamos... Para un poquito vamos a cambiar esto. Claro, está bien Joaquín, está muy bien eso que vos decís en el chat, está... estás en lo cierto. Cortá la pantalla y volví a compartir, Manuel. No, no... se trabó. No te da problema. ¿No ven nada? No. Bueno. Mientras tanto, mientras Manuel le va a contar una anécdota, si están... ¿Se ha comunicado con el centro de estudiantes? No conmigo, Micaela, ¿por qué tema? Micaela. Bueno, les cuento... les cuento... les cuento... ¿Hola? ¿Me escuchan a mí? Sí, me hacen. Ah. ¿Ahora, Pablo? No. ¿Sigue colgado? No. ¿No ven el mesenterio? ¿Ah? No, no, no. Estamos con condición atómica. Vamos a tener que salir. Nosotros, Agustina, o los que trabajan, quédense tranquilos porque podemos ponerlo en otro... El sábado nosotros tenemos... Pablo, ¿vos lo apretaste compartir pantalla por las dudas? ¿Cómo, querido? Compartir pantalla. ¿Estás vos con la pantalla? Bueno, entonces estamos... Pero... Vamos a iniciar lo nuevo, a ver si... Ahora, ¿qué estamos? No, para un poquito. Es que... A ver... Dejá de compartir pantalla porque estás compartiendo pantalla. ¿Seguimos con lo mismo? Sí. ¿No dice mesenterio? No, señor. Bueno, ahí está. ¿Saben qué? Sí, por el tema de los datos liberados. Sí, sí. Bueno, eso lo plantee también. Lo plantee, no, no hablé nada con el Centro de Estudiantes de Yo. Lo que sí hice fue... Ahí cambió, Manuel. Lo que sí hice fue hablar con la gente de informática. Sí, ahora sí. Con la gente de informática y con la gente de... de... de la jefa del departamento del ciclo biomédico. Y... Me dicen que van a tratar de ver la opción de liberar los datos de Zoom. pero que ya teníamos que presentar la modalidad de evaluación y... Y bueno, tuvimos que hacer... O sea, no es una... una cosa tan fácil sino que uno tiene que presentar el proyecto como se hace y demás y... Y bueno, ellos van a liberar la nube para poder grabar y nos van a dar varios usuarios a nosotros y vamos a ver cómo podemos hacer... Vamos a ver cómo podemos hacer para poder liberar los datos a ustedes. ¿Es el mismo protocolo que se van a tomar ustedes para el parcial? ¿Es el mismo protocolo para el artículo oral que el final o van a hacer uno nuevo para el parcial? Este es... Porque una compañera... No me acuerdo... María José me parece que se llamaba... Dijo que que dejemos asentado que querían que todos los profes les den la posibilidad de poder hablar y... Y también me mandaron un MET pidiendo un protocolo de cómo se va a tomar... Puntualmente va a ser para este... para este parcial y yo considero a modo... Esto me hago cargo yo que la facultad tendría que sacar un protocolo para ver cómo se tomarían los finales en toda la carrera no solamente anatomía y... O sea... Es mi humilde opinión que la facultad tendría que sacar un protocolo para evaluar finales y nosotros... Yo me he hecho muchas preguntas sobre este examen final y consulté con... Yo tengo mis hijos que estudian en Alemania y viven allá y ellos han rendido rinden hacen cursos van y rinden y bueno ellos me comentan les pregunté cómo rinden cómo se sienten bueno es un aula con varias cámaras sin nada con la computadora sola con... Bueno el examen es lo mismo que cualquier oral o sea les vamos a preguntar y vamos a tratar de que ustedes estén cómodos y los vamos a dudar presentar un caso por ejemplo yo a mí me gustaría más que presenten un tema que nosotros tenemos un capítulo por ejemplo tórax y dentro de tórax ustedes elijan un tema que a ustedes les guste más y hablen de ese tema para empezar y romper el hielo yo creo que ese sería me parece el mecanismo ideal y después romperlo también un poco con esto de los preparados hablar ubicarse anatómicamente todo yo sé que a veces los tiempos uno dice son tiempos limitados yo voy a limitar el tiempo a los que van muy rápido que saben mucho y que están muy bien si alguno está nervioso está ansioso y vamos a tener que tomarnos más tiempo y yo si me tengo que tomar más tiempo me tomaré más tiempo hasta que el alumno se sintonice y entre en examen porque también esto no es fácil ni para nosotros ni para ustedes pero esto es un examen más no es una cosa distinta por el tema de cada uno a mí por ejemplo les digo sinceramente y soy honesto a mí si ustedes me dan un tema que han preparado en la casa yo lo voy a escuchar pero no me va a definir el examen ¿me explico? ahora si yo les doy un tema que elijan dentro de un temario que se decimos bueno a ver como si tirábamos una bolilla nosotros nos daban tres bolillas me acuerdo y nos decían bueno hable de la bolilla uno lo que más usted quiera qué sé yo la bolilla uno tenía por ejemplo por decirles algo tenía el sistema subtentorial había que hablar del tentorio y bueno yo elegí el tentorio y hablaba de eso y lo que yo estaba más lo que quiero preguntar es que va a ser siempre así hija pero el tema eso es un pensamiento mío no es chico que va a ser así yo lo que les acabo de decir que para mí sería ideal decirles bueno chicos tenemos dodeno que tenemos este parcial es el más largo entonces yo por ejemplo le diría bueno a usted le toca faringe por decirte bueno hable de faringe de lo que a usted más le guste bueno usted habla de faringe y después yo le pregunto me parece más valorable eso que usted me traiga a preparar un tema que lo estudió muy bien que yo sé que seguro que lo van a estudiar bien y que bueno es como decir traigo una pregunta contestada de la casa ¿me explico? le decía para mí sería más valor lo otro para romper el hielo le diga tiene faringe hable de lo que quiera de faringe bueno yo empiezo a hablar de faringe y ya me está mostrando que estudió faringe ¿me entendés? por más que usted doy una parte mejor de faringe ya me está mostrando que usted estudió la faringe porque no me trajo faringe preparada ¿me explico? yo creo que eso rompería el hielo y no tengan tantos temores chicos no sé por qué están con tanto miedo después los exámenes yo no estuve el miércoles me dijeron el miércoles hablaron sobre esto pero hoy sí pregunto algo que ya hablaron quería preguntar en el caso de que se corte el examen o algo ¿qué va a pasar? el examen en teoría no debería cortarse cuando se corte el examen tendremos que ver qué solución se da ahí ya no te puedo decir pero en general en general que se corte así ¿no tienen estipulado digamos algo en el caso de que nos quedemos sin internet se nos corte o no sé cualquier problema que haya sí la idea sí lo que uno estuvo pensando es también pedir un número de teléfono o sea cuando ustedes ingresan a la sala que nos den un número de contacto porque si se corta se corta la comunicación podemos seguir evaluando al alumno a través del teléfono es la opción B que tenemos en caso de pérdida de conectividad por datos móviles llamamos nosotros los docentes al teléfono que acreditó el alumno esa es la opción B que vamos a manejar los pinches Micaela también lo pensamos los pinches por eso lo queremos hacer solamente en 10 minutos y si se corta en esos 10 minutos se te corta internet nosotros vamos a estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde tomando y bueno nosotros consideramos que de 8 de la mañana a 6 de la tarde 10 minutitos 10 minutitos vamos a poder tomar el pinche o sea te llamamos se cortó te tratamos de de reconectar cuando en el grupo que esté rindiendo entras y te tomamos la idea es ver la opción que podemos para para porque por eso hacemos varias salas en simultáneo para ustedes para que una pregunta y los dividimos por comisiones respecto al día que rendimos en la semana podemos coordinar un horario con usted si es que trabajamos claro es más la idea la idea con Manuel y bueno estuvimos hablando con el doctor de Carly es adaptarnos también a ustedes porque nosotros estamos haciendo urgencias de Carly es un médico que hace infantil y tiene urgencias yo puedo tener alguna urgencia pero bueno la idea es adaptarnos tratar de estar todo el día para ustedes y no va a ser rígido el horario o sea si ustedes no pueden me mandan un mail se ponen en contacto y yo trataré de tomarle con Manuel trataremos de poner una franja horaria donde coincidan la idea es si se adaptaron con nosotros de 2 a 5 de la tarde los martes probablemente el mismo martes el lunes podíamos tomar lo mismo pero bueno esa es la también esperemos que esté el par de docentes en cada turno o sea que esté de Carly con Gros que esté bueno Fracalose conmigo que esté Manuel conmigo Baso con Gros Robles con Ferreira pero es muy bueno ojalá que sea así pero yo estoy chipeado y yo creo que Manuel también en que vamos a dar una mano a los colegas que no puedan conectarse para tomarla a ustedes así que ese es por nuestro lado bueno vamos a tratar de darle todas las opciones que podamos o sea el cortón porque no tengo más datos móviles trataremos de llamar el celular y seguiremos hablando mediante un voz alta hablaremos para que también el concepto uno se da cuenta chicos cuando alguien sabe o alguien no sabe o alguien se quiere nosotros lo que queremos es que ustedes acompañarnos en esto que es difícil de la anatomía y imagínense que Manuel está viendo nunca había una raíz de mesenterio tan linda como esto explica toda la raíz del mesenterio como 15 centímetros puede llegar a cubrir 9 metros casi o sea imagínense el abanito casi pero la idea no es eliminarlos o sea no quédense tranquilos no es eliminarlos es evaluarlos y acompañarlos para llegar a que hayan pasado anatomía con buena que sepan anatomía no no es no es para nada buscar buscar la forma de tomar para que no llegue nadie al final si no no estaríamos acá si no la verdad que esto es bastante para nosotros y bueno para ustedes también pero fue una pregunta y los preparados que nos vimos de los parciales anteriores los van a mostrar en algún momento lo que pasa es que como milagros la idea la idea es seguir mi idea era ir a filmar mañana la facultad y todos los sábados habíamos armado grupos con los ayudantes para ir a filmar pero la facultad nos prohibió por el tema de la circulación o sea así como cerró Neuquén Cipolletti está bastante complicado y no quieren que haya gente ni que circulen porque dos ayudantes que me ayudaron vinieron de Neuquén yo le hice un certificado entramos y bueno y se nos cuestionó bastante el tema de la exposición y bueno entonces la idea es también subir todos los preparados se van a tomar si se toman preparados se van a tomar lo que podemos hacer nosotros en cuanto a a mostrarles la foto y subir a la plataforma nuestra si no le podemos mostrar eso mucho no le podemos devaluar de lo que no vimos eso es más lógico nosotros hemos mostrado muchos preparados de cara de todo eso todo lo que se ha mostrado todo lo que se mostró va a estar lo que no se mostró no va a estar obviamente ¿no es cierto? hay cosas obviamente que no se vamos a llegar a dar todo pero bueno ustedes tienen que estudiar todo por lo menos para el teórico tener noticias ¿qué es eso? a ver no vieron una próstata pero si yo les pregunto cuántos lóbulos tiene una próstata y ustedes tienen que saber cuántos lóbulos tiene una próstata me explico lo que les quiero decir cuál es el lóbulo más importante de acuerdo del punto del punto de vista clínico bueno lo tienen que saber porque se lo van a decir pero aunque no la vean por ahí yo no les voy a poner una próstata si no la mostré no se las voy a poner pero si les voy a preguntar porque al teórico lo estamos dando ¿me entienden lo que les digo? no tengan pero no tengan miedo chico porque no es toda una experiencia nueva para todos así que habrá que acostumbrarse en Europa hace varios años que ya están rindiendo online de hecho yo rendí un curso de la Academia Médica Europea y lo rendí por online y lo probé yo pensé que me iban a rematar ¿viste? lo habían organizado los ingleses y lo pasaron yo pensé que me iban a mandar todo en inglés no, me lo mandaron en castellano así que fíjense eso sí me cobraron no en dólares en euros perdón no en dólares porque no cobraron en euros lo cobraron en dólares y me lo mandaron y lo contesté en un rato y patatatatata pasé y le voy a mandar apenas terminé la última pregunta felicitaciones usted aprobó con 78% y te mandan el título el certificado y listo esto es lo mismo y allá eran 100 preguntas y tenía 40 segundos por pregunta o sea la leía y tac la leía y tac la leía y tac no hay que y te la van borrando o sea que no la podés guardar a la pregunta te la van borrando hasta que llega la pregunta 100 y listo el miedo nuestro el miedo nuestro no es que sea rendir un oral sino era el hecho de rendir un parcial de esta forma ya que nunca se había hecho y bueno o sea más que nada miedo a los desconocidos sería no rendir un oral ni nada de eso pero nosotros no lo hemos hecho pero si este en el mundo hay experiencia de sobra con esto ¿me entiendes lo que les digo? o sea lo hemos hecho para los alumnos de la facultad nosotros pero hay facultades que son online y los rinden todos online nosotros no lo hemos hecho nunca porque teníamos presencial todos no éramos una cátedra online pero por ejemplo la universidad de Flores tiene medicina online acá en la zona hay alumnos de acá de la zona que estudian medicina online con la universidad de Flores con la universidad de Salta y rinden todo online tienen mejor aceitado probablemente que nosotros pero no es nuevo esto ¿eh? no sé si ya lo habían preguntado pero el tema de los preparados y eso lo toman así como pasando un video mostrando imágenes por Zoom mostrando imágenes y si está el video se mostrará el video y se parará cuando le quieran preguntar algo porque cuando el profesor reproduce los videos acá en los teóricos se ve trabado no es lo mismo que cuando nosotros estamos viendo el video desde el drive por eso consultaba yo por ejemplo si usted ahora prueba ponerlo el otro profe se va a dar cuenta que se ve todo trabado no se ve como cuando lo vemos nosotros no se hagan problemas porque cuando veamos le vamos a apagar el coso así queremos que nos diga esta estructura que está viendo ¿me explico? no necesito que me explique un video necesito que las estructuras que yo le pregunto o que le preguntemos usted lo conteste por ejemplo a ver hagamos de cuenta que esto es un preparado se paró el preparado acá está estaba pasando el video stop le ponemos stop y le digo chicos ¿qué es esto? ¿me entiende? ¿cómo corroboran? yo creo que estamos viendo lo mismo hija porque yo me voy a dar cuenta si usted me dice a usted acá me dijo mesenterio cuando usted me dijo no doctor acá no dice mesenterio listo está mal no le estoy mostrando lo que corresponde ¿me explico? sí sí para tener como le voy a decir algo le voy a decir algo yo ahora estoy probando con otra computadora y eso va para Pablo y la tengo conectada para que sepan para ver si yo lo que estoy dando porque como recién me dijeron que estaba colgada traje la otra y la puse para ver por qué ¿me entiende? no la puse sola trajo el pancho y la puso y dice vamos a ver por qué se te tildó y la puso y se ve perfecto ¿me entiende lo que les quiero decir? nosotros no ustedes no tengan miedo porque si usted tiene miedo ¿a qué? a ver Serpa es un profesor yo se los digo y se los digo porque lo conozco un par de años ya hemos trabajado juntos es muy claro es muy conciso y aparte de todo eso es buen profesor pero aparte de todas esas cosas es muy buena persona y eso es lo que hace que uno esté tranquilo por más que por más que yo me equivoque o que nos equivoquemos no es la intención son buenas personas no hablan de mí hablan de ser de un colega y la mayoría de los colegas no creo que tengan ningún interés de hacerles mal a ustedes al contrario pero nosotros no pensamos eso que no se interpreta así porque no es lo que pensamos pero es que no se interpreta es la conectividad o sea porque es algo nuevo no, no hija yo escúchame una cosa si yo no te puedo tomar examen yo no te voy a aplazar ¿me queda claro? nos buscaremos alguna forma de que te tomemos y punto pero no es que si la conectividad no funciona porque no funcionó y por razones ajenas a nuestra voluntad nosotros no te vamos a tomar en otro momento en otra oportunidad a buscar la forma pero no te vamos a aplazar por eso ¿vos qué culpa tenés vos que no ande internet? o que no te funcione internet ¿me entendés lo que te digo? esas eran las dudas que teníamos nosotros estábamos a hablar hoy pero quédense pero no es que pero quédense con eso no, no sé sáquense de la cabeza nadie está en contra de ustedes ahora cambiemos el pensamiento si nosotros estuviéramos en contra de ustedes ¿para qué queremos la facultad? saca bolchamos a todo y en tres años cierran la cátedra porque no hay alumnos no producimos nada y nosotros tenemos que producir buenos estudiantes de anatomía y buenos profesionales esa es la idea ¿estás de acuerdo Pablo? no me escuchas estoy de acuerdo estoy de acuerdo Manuel si los chicos tienen mucho miedo y me lo transmiten diariamente con mail y mensajes no no es no es la falta de conectividad no es igual a desaprobado eso no sé dónde está el concepto yo yo nunca quise transmitir eso y si lo transmití me retracto quedo desentranquilo que si la falta de conectividad pueden tener ustedes y podemos tener nosotros le doy la plasticidad para que podamos evaluar que ustedes van siguiendo la currícula como corresponde para llegar al final no pueden porque trabajan se reacomodará y se tomará no creo que tenemos casi 300 alumnos no 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 es no es que todos van a trabajar seguro que hay no sé 50 alumnos que trabajen bueno vamos a ver cómo en el transcurso de esa semana nos acomodaremos y les tomaremos a los 50 alumnos esperemos que no no estén todos trabajando porque porque va a ser medio complejo pero la idea es acercarnos a nosotros no alejarnos de ustedes estar como un como un coordinador de los conocimientos y llevarlos para el camino de la enseñanza de anatomía este el profe de vaso le anda algo mal en internet puede rendir con nosotros y claro no es que ustedes están casados con vaso y tienen que rendir con vaso muchos alumnos me han pedido de cambiar porque no porque trabajan o bueno todos los docentes por lo general y esto para que sepan con la presencialidad muchas veces yo he ido a tomar a otras comisiones como el doctor Vázquez ha ido a tomar a otras comisiones porque la presencialidad tenemos que tomar a todos en tres horas entonces si tenemos 45 chicos afuera no llegamos a tomar tratantes pedimos auxilio a los demás docentes y a medida que nos vamos quedando libres en el trabajo vamos dando la mano en la facultad y nos vamos haciendo como posta nos vamos ayudando entre nosotros lo mismo va a pasar acá puntualmente para que ustedes sepan yo voy a estar disponible prácticamente todo el sábado ya le pedí permiso a mi señora a ver si me deja y me dio el ok así que voy a estar el sábado todo el día para ustedes el día lunes voy a estar todo el día para ustedes así que vamos a buscar la forma de que si no hay conectividad el sábado bueno eventualmente el lunes a primera hora le tomaremos en el primer horario imágenes y pinchos si no pudieron el sábado porque se cortó la luz porque estamos en un país completamente desigual tenemos de todo tipo de 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 dificultades tanto tecnológicas como culturales y demás Pablo ¿sabes cuántas veces se me cortó a mi internet por ejemplo cuando entro a la asociación argentina o cuando entré a los cursos internacionales nunca nunca les juro por Dios chicos no se cortan todavía nos falta acá a arreglar con internet con Zoom no sé cómo nos manejamos algo debe haber algún secreto porque no se cortan tal vez a algunos se le cortó a mí nunca se me cortó inclusive ellos cuando estaba revendiendo me avisaron que ellos sabían que si se cortaba yo en realidad no tengo chance de buscarlo en ningún lado porque imagínense que de Europa tengo que buscarme otro que esté estudiando lo mismo para poder copiarle así que no tengo ninguna posibilidad pero inclusive lo te dice la posibilidad abajo de que si se cortaba se tomaba un nuevo examen o sea me cambiaban el examen tenía que revendir de nuevo otro examen pero no no me bochaban nada me mandaban otro examen y listo se acabó la historia profe y los que trabajamos nos van a dar un horario en especial o el horario que usted quiera hija el horario que usted quiera si usted me dice doctor vamos a yo puedo a tal hora le vamos a tomar a esa hora siempre que sea una hora que podamos pero si vamos a ser amplios no 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 al contrario para que usted sepa yo trabajé toda la carrera desde el primer año hasta en realidad yo trabajo desde los 15 años pero yo a los cuando empecé la carrera medicinal trabajaba trabajaba ocho empleados hacía sueldos me acuerdo en arquitectura y bueno y me tuvieron consideraciones algunas como las estamos teniendo nosotros y listo que se tranquila profe ¿por dónde le mandamos el certificado? para mí no necesita certificado te lo digo también con que me digan que trabajan un horario especial los considerar a todos los que se anoten como que trabajan en un horario especial ¿no te parece Pablo? yo creo que no hace falta que no manden ningún certificado no el tema el tema puntual es por porque estamos en Argentina y somos argentinos y la ventaja argentina siempre está y muchas veces pasa no ha pasado en la presencialidad que chicos que me han dicho que trabajaban y después aparecen en otra comisión y le toman en el mismo horario de trabajo otro docente y bueno se armó irregularidades a la hora de pasar las notas porque no estaban en mi comisión pasaban a otra comisión y como una constancia como una constancia de que están trabajando nada más más que nada es eso ha pasado es más sin ir más lejos el año pasado fue un caos porque alumnos que figuraron desaprobados con 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 Manuel estaban aprobados con Vaso el mismo alumno o la misma alumna entonces tuvimos que ver por qué y nunca nunca nos o sea nunca nos entramos nosotros y resulta que se había cambiado de comisión había pasado por alumnos fue todo un lío entonces para ser un poco más prolijo tener como una constancia de trabajo y listo nosotros esta alumna Belén vos creo que es una de las que trabajaba en qué horario trabajás hasta tal hora bueno poder coordinar con Manuel actualmente con Gross o con De Carly para poder tomarte tomar pero ¿a dónde hay que mandarle el certificado? no mandamelo a mí una constancia mandamelo a mi mail el que está ahí en 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 bueno Pablo vamos a terminar así a ver si podemos redondear después una cosita más dale si podemos dale perdón bueno el mesenterio ahora ¿qué es el mesenterio? el mesenterio entonces es una estructura anatómica que consta de dos hojas peritoneales que lo rodean pongámosle anterior posterior lateral o medial o derecha izquierda y que tiene en el centro tejido graso ese tejido graso por el cual van a circular los elementos anatómicos arterias venas nervios vasos linfáticos hay nódulos linfáticos y tiene este aspecto amarillo ¿no es cierto? que depende de la cantidad de grasa que posee se extiende desde el ángulo dodeño yunal donde está el ligamento de 3 hasta habíamos dicho articulación sacroiliaca la ven allí y termina en el ileón terminal o rodeando al ciego mide entre 15 y 20 centímetros para albergar a los 9 a 5 metros que mide el intestino grueso pongale 7 metros entonces hace como un abanico y tiene una serie de abollonaduras todas estas este tiene dos labios tiene este labio la vertiente derecha la vertiente izquierda y aquí van a circular todos los elementos el primer elemento que entra en la parte superior paralelo a la cuarta porción del dodeno y pasa por delante de la tercera porción es la vena y la arteria mesentérica superior estos elementos ingresan y aquí también van a ingresar los elementos que vienen del plexo mesentérico superior a inervar las asas del intestino delgado ¿está claro? este es el primer accidente que vamos en contra ¿está claro? fíjense entonces que las asas yunales y eileales son inframesocólicas inframesocólicas están por debajo del colon y están en contacto en su parte posterior con el dodeno con la tercera y la cuarta porción y el ángulo dodeno sejunal entonces una relación posterior también relación posterior es este músculo que es el psoas ilíaco fíjense cómo van llegando llega este peritoneo la hoja anterior llega rodea el intestino sigue por el otro lado así como sería acá rodean vienen pasan por delante del colon pasan por delante del colon porque el colon descendente y el ascendente y el descendente son retropelitoneales secundarios primarios son los que son directamente de entrada entonces esto es en la fase de acolamiento cuando se produce la rotación antihoraria giran de la derecha a la izquierda y se pegan y cuando se pegan se forman las fases de coalescencia este es el espacio mesentérico cólico derecho acá estaría el mesentérico cólico izquierdo y les voy repitiendo las fases porque se las van a preguntar que las vayan a saber se las he dicho esto que tienen acá es simplemente seguimos con el mesenterio fíjense los vasos que entraron al mesenterio esto que lo han puesto simplemente para mostrarles dos cosas esto que tienen acá algunos son apéndices piplóicos pero esto que está sobre el meso que no tiene vasos nada se llaman borlas grasas borlas adiposas que son de el mesenterio en los pacientes muy obesos a veces aparecen estas borlas grasas sobre todo en la región ileal no en la región yeyuna los apéndices piplóicos tienen vasos tienen todos una arteria bueno y cuando termina el meso la raíz del meso que yo siempre dije que era como la banda de River nada más que al revés tiene estos recesos este es el receso superior este es el receso iliosecal y acá por atrás existe otro receso que es el receso secoperitoneal con la pared posterior esto que tienen acá es una fase una poneurosis que deja un receso entre el ciego y la pared lateral del abdomen el peritoneo parietal secoperietal que uno lo corta esto es a vascular para movilizar el ciego es móvil el ciego está dentro de la cavidad ¿por qué? porque el peritoneo llega y pasa cuando la coalescencia no es completa esto queda móvil y que anda dentro de la cavidad peritoneal el ilion está rodeado por peritoneo y tenemos este extremo que es el apéndicecal que también está representado por peritoneo esta fascia que sería avascular es la fascia avascular de 3 que sería un receso de 3 pero que en realidad tiene algunos vasitos y si ustedes lo cortan sangra aquí no se produce la hernia estos son recesos peritoneales producidos por la arteria final ¿no es cierto? que es la iliobiseco apendícula cólica anterior y la rama posterior de la cólica son las que producen el receso superior este receso es producido por una rama apendicular que va hacia el ciego y al ilion terminal es el ilio secal y luego viene el apéndicecal aquí termina el mesocolon transverso una pregunta si hija lo de las borlas adiposas también se encuentran en el ilion sin comprender ¿no? se encuentran en el ilion en el ilion solamente no en el yeyuno no en el lo que tienen el intestino apéndices epiploicos son diferencias ¿está claro? porque las borlas adiposas son grasas en cambio el apéndice epiploico tiene un vaso hay una patología que se llama la la epiploitis que es el apéndice epiploico que se trombosa y producen dolor y cuadros dolorosos parecen apendicitis parecen diverticulitis y entonces uno entra y se encuentra con eso y dice gracias a Dios bueno y después viene este famoso arco vacular de Treves que siempre viene la discusión como se produce aquí tienen abajo todo anotadito con los números así que después cuando lo vean lo repasan así esto que entendimos acá es la arteria mesentérica superior ¿no es cierto? y la arteria mesentérica superior da esta rama que es la ilio-biseco-apendiculo-cólica la ilio-biseco-apendiculo-cólica la cólica sería esta ¿no es cierto? acá estarían las secales anterior y posterior apendicular y esta es la última rama esta es la rama recurrente de la mesentérica superior con la última rama ileal de la mesentérica superior se anastomosan y forman este arco este arco que no tiene las ramas paralelas ni tiene el arco vascular paralelo del intestino delgado que sería este arco vascular ni tiene estas ramas en un más o menos en 15 centímetros esto es lo que se conoce como un arco avascular de treves no quiere decir yo ya lo expliqué que no esté vascularizado pero si este paciente tiene por ejemplo un trastorno de perfusión por un shock hemorrágico por una enteritis necrotizante la zona que primero se va a afectar es esta antes que el resto ¿por qué? porque llega no va a tener menos flujo anterogrado y retrogrado pero el flujo tiene simplemente que en caso de necesidad no es lo ideal y va a ser una de las primeras que va a sufrir esta es una de las áreas vasculares ahora quedan las dos del con de griffith y de sude que vamos a ver más adelante ¿quedó claro eso? esto es traslúcido casi no esto es traslúcido casi no tiene grasa tiene un epipol muy transparente y bueno rápidamente la arteria mesentérica superior nace retropancreática pasa por la escotadura pancreática entre el proceso uncinado y el borde inferior del páncreas o la cara inferior como quieran y pasa por delante del duodeno y produce esto que es el compás aorto mesentérico que es un ángulo agudo más o menos de 60 a 40 grados y que si disminuye ese ángulo va a comprimir el duodeno la vena renal izquierda o parte del páncreas esto tiene un síndrome que se llama el síndrome de Wilke es el compás aórtico mesentérico de Wilke y también ese es el nombre comercial y produciría un cuadro tipo obstructivo con algunos trastornos alimentarios no es muy frecuente generalmente en los pacientes muy delgados la mesentérica superior da la primera rama que son las pancreáticas que ya hemos dicho y da una rama anterior que es la cólica media superior o anterior o medial que va a formar el arco de Riolano y luego empieza a dar las ramas estas que cuando cambian las ramas por ejemplo acá las ramas van todas a la derecha serían yelunales y cuando cambian hacia la izquierda serían ileales eso está discutido no ha determinado no ha mostrado ser el elemento importante para decir que es yelunales yelunales bueno y cuáles son las arterias yelunales acá las tienen en la mesentérica superior y empieza a dar todas estas ramas que van acuérdense que teníamos las primeras eran más o menos 6 o 7 yelunales y después las otras eran 7 a 9 yelales en total más o menos 16 y estas eran las diferencias que nos mostraban donde era yelun y donde era yelunales fíjense la longitud de lo que correspondería a las que serían yelunales y estas más cortitas con varias divisiones serían las ileales entonces las arterias esto también para reconocer las arterias yelunales son más largas de mayor calibre y producen un solo arco vascular no más de dos y de ellos nacen estos vasos que se llaman vasos rectos y esto sería el arcada recta o paralela que en el intestino grueso le dan el nombre de arcada de drumón esto va a lo largo de todo el intestino delgado y es muy importante que lo tenga porque esto es lo que falta a veces en la zona de treves esta arcada paralela fíjense tienen una o dos divisiones y salen los vasos rectos está claro en cambio las asas yelunales tienen una o dos hasta tres divisiones una o dos tres divisiones y de ahí recién salen los vasos rectos son más cortas de menor calibre y los vasos rectos también son obviamente mucho más cortos que los yelunales ¿quedó claro eso? suficiente bueno de la mesentérica superior van a nacer las ramas ileales y cólicas ileales perdón y yelunales y acá van a salir está la ileo biseco apendículo cólica sale la cólica inferior y también va a salir la cólica media y la cólica derecha superior la arteria mesentérica superior va a dar irrigación a todo el intestino delgado y a la mitad más un cuarto del intestino grueso o sea hasta acá y vamos a tener un hemicolon derecho y un hemicolon izquierdo eso es quirúrgico ¿está claro? ¿quedó claro eso? ¿se entendió? va a repetir de nuevo antes de que haya tres cuartos no sé qué la arteria mesentérica superior va a irrigar todo el intestino delgado ¿está claro? y todo el colon derecho hasta la mitad del colon transverso más un tercio ¿está claro? sí gracias tres tercios del colon transverso se lo hice a la mitad para que se acuerden aunque me digan la mitad es suficiente y eso es quirúrgico el hemicolon derecho y el hemicolon izquierdo porque no hay una división tan así marcada pero sabemos que si le damos la cólica media a las superiores parte del colon transverso se va a afectar ¿entienden? en cambio la mitad ese tercio izquierdo tercio del colon transverso y la mitad izquierda del colon hasta el recto lo va a irrigar la mesentérica inferior punto esto es la raíz del mesenterio fíjense que bien que se ve y por acá entran los vasos si nosotros tenemos una lesión acá abrimos un poquito acá despegamos y podemos suturarlo a la aorta lateral o llevarla a la aorta se puede hacer porque es muy buena la vascularización de la zona y la vena mesentérica también se las voy a dar porque todavía no vi que nadie hablara de la aorta entonces aquí está vamos a dar la aorta y ya queda todo dado la vena mesentérica inferior se forma recogiendo la sangre de las venas helio yelunales las ramas apendiculares las ramas secales las ramas cólicas anterior media y superior y de la cólica media y contribuyen a esto la omental derecha acá se ve la omental derecha y las pancreáticas anteriores todas estas van a desembocar y a formar la van a la mesentérica superior o sea van a formar la vena mesentérica superior que se va a unir con el tronco espleno mesaraico por detrás de la cabeza del páncreas de la altura del cuello y va a formar la vena porta el tronco espleno mesaraico se forma entre la arteria mesentérica inferior se acuerdan que formaba la vaca vascular detrás por la parte fuera pasando por fuera del ángulo de noyo yunal se va a unir con la esplénica y va a formar el tronco espleno mesaraico este mesentérica inferior va a traer la sangre de la mitad izquierda del colon transverso descendente sigmoides y recto ¿quedó claro? ¿preguntas? la inervación ya la dije la cadena simpática para arterial desde T11 a T5 perdón a T11 nace el nervio torácico mayor y un poquito más abajo el torácico menor y ambos vienen aquí a los ganglios helíacos y de los ganglios helíacos parten las ramas que vienen aquí al plexo mesentérico superior y siguen a la arteria mesentérica superior y traen la inervación simpática que se introduce en la pared intestinal el mioentérico en la parte muscular y el submucoso en la submucosa que es acá que forma el automatismo y las células las fibras nerviosas del vago van a llegar también a los plexos helíacos al plexo mesentérico superior y a la pared estinal el vago trae la inervación parasimpática el simpático da inervación simpática listo vamos a ver ¿está bien ahí? ¿se entendió? y estas son las diferencias entre que tanto hablábamos que esto tomó importancia por esto de los bypasses gástricos y bypasses intestinales el yayuno mide más o menos dos quintos de izquierda de hecho son tres quintos pero esto sí el calibre tres centímetros el yayuno uno coma cinco a dos el ilion es más delgado el ilion el grosor también es más mayor de espesor el yayuno que el ilion los pliegues tienen más el yayuno que el ilion la vascularización es mayor el yayuno que el ilion todos mayores pero los arcos vasculares tienen uno a dos el ilion tres a cuatro uno a dos el yayuno tres a cuatro el ilion el tamaño de los vasos rectos son más largos los del yayuno que los del ilion y la disposición de las asas es horizontales para el yayuno verticales para el ilion menor contenido grasa para el yayuno mayor contenido grasa para el ilion que tiene las borlas adiposas y el ilion tiene esto que no tiene el yayuno tiene las placas de pecher ya les dije que con un metro de intestino delgado vivimos perfectamente bien profe una consulta quirúgicamente o sea anatómicamente se puede observar y ver diferencias entre seyuno e ilio ilion bueno es muy difícil ver la diferencia por estas características que te dije uno las puede presumir ¿por qué tomó interés esto? antes no nos interesaba antes veníamos hacíamos una resección dejábamos un metro de intestino listo ahora ¿qué pasó con esto de la obesidad? porque ahí empezó el problema ¿me entendés? hay obesos que son obesos solo con un índice de masa corporal arriba de 30 ya vos tenés por arriba de 30 ya sos obeso y si a eso vos le sumás que sos diabético o tenés dislipidemia o sos hipertenso o tenés otro trastorno renal ya sos un diabético severo ya pasaste 30 a 35 40 ¿entendés? ya son los metabólicos aunque vos tengas 30 con una metabolopatía sos un obeso grave ¿por qué? porque la obesidad te va a llevar a alterar más tu metabolopatía entonces hay que empezar por el conjunto de los bypasses entonces una de las cosas era evitar que absorban las grasas entonces ¿cómo se evitaban? y bueno una de las formas era por ejemplo hacer las anastomosis bajas llegando casi al hílion o sea acercarse más al hílion para bypassar el intestino el yayuno ¿me entienden? entonces por eso se empezó a buscar todos estos elementos pero de todos modos no hay una diferencia salvo histológica que se pueda apreciar todavía no hay una diferencia exacta entre uno y otro ¿quedó claro eso? sí, gracias y acá tengo bueno el hemicolon derecho esto es quirúrgico no vamos a insistir se los acabo de decir lo único que me interesa de esto es que ustedes fíjense que aquí tienen el colon ascendente que empieza ciego a nivel de la válvula heliosecal labio inferior hasta el fondo de saco es el ciego del labio inferior hacia arriba es colon ascendente hasta el ángulo hepático del colon que es un ángulo agudo de unos 45 60 grados y después ya el ángulo esplénico y este está más o menos este ángulo hepático a la altura de T11 T10 en cambio el ángulo esplénico está a la altura llega casi hasta la octava costilla octava, novena costilla es más alto y es más agudo este ingresa prácticamente al espacio subfrénico izquierdo cuando el colon transverso se mete arriba del hígado en el espacio subfrénico produce un síndrome radiológico que se llama el síndrome de Chilaidit que cuando uno percute tiene timpanismo y uno saca una radiografía y va a haber aire sobre el colon arriba del hígado tiene su representación radiológica y semiológica y el hemicolon izquierdo acuérdense siempre que estos son casi dos tercios y medio casi tres tercios y estos son un tercio y medio dos tercios y esto un poquito menos siempre el izquierdo y esto es porque está claramente la mesentérica superior todo esto y rígado y la mesentérica inferior todo el resto del colon bueno esto es importante porque esta es la anatomía topográfica esto es la división topográfica del abdomen yo no sé si se la han dado pero bueno ya que estamos la vamos a dar la pared anterior del abdomen tiene estos límites una línea ime clavicular que llega hasta la mitad de la ingle lateral y tiene una línea que pasa por ambas espinas y lías una línea que pasa por el reborde inferior del reborde costal y una línea que pasaría más o menos a nivel de apéndices esto es lo que se conoce como topografía y nos despacio el hipocondrio derecho epigastrio hipocondrio izquierdo flanco derecho región umbilical homenso gastrio flanco izquierdo fosiliaca derecha hipogastrio fosiliaca izquierda esta es la topografía del abdomen donde vamos a encontrar el colon el colon ascendente empieza en la fosiliaca derecha va por el flanco e ingresa al hipocondrio derecho entonces la anatomía superficial corresponde a la fosiliaca derecha flanco derecho hipocondrio derecho punto llega por debajo del hígado el cual le hace una impronta por lo tanto uno de los límites o de las relaciones anteriores del colon ascendente es la cara inferior o cara visceral del hígado también llega por el ángulo la vesícula biliar no duodeno ¿está claro? ¿por qué nos interesa? en la parte final tenemos el ciego que tiene este receso postor y tiene en su extremo el apéndice de cal y tiene esta unión yayuno ilial que en realidad es perdón ilio coli decimos no ilio sal que desemboca el colon ascendente a este nivel las relaciones las acabo de hacer para que ya quedó claro ahora vamos a volver a ver las relaciones ¿quedó claro el recorrido? bueno acá está el colon ascendente mide esto esto lo vamos a hacer una vez a 5 centímetros de longitud y el calibre 7 a 8 centímetros es el más grueso el grosor se va diminuyendo a medida que nos acercamos hasta el sigmoide el colon transverso es más largo mide casi 50 a 60 centímetros de longitud y depende de las características del paciente hay unos pacientes muy fláceos muy delgados puede pedir hasta 70 a 80 centímetros y llega hasta la fósilíaca ese es el colon inguinaldo el colon transverso inguinaldo depende de las características constitucionales no es lo más frecuente y mide de calibre 5 centímetros el colon descendente 12 a 15 centímetros más o menos como el colon ascendente el calibre es de 3 a 5 centímetros más fino el colon simoy de 40 centímetros el recto mide de 13 a 15 centímetros y el canal anal de 2 a 4 centímetros el ciego a veces que es móvil y el ciego cuando queda móvil un pedículo acá fíjense algunas fascias que se da vamos a ver de la ecolescencia pueden pivotear sobre esa fascia que es móvil y acá se pueden hacer vólvulos en qué zona vamos a tener vólvulos en la zona que tiene meso ¿quién tiene meso? tiene meso el el consigmoide entonces aquí también en zona de vólvulos de obstrucción los vólvulos son rotaciones y esto que tenemos acá los vólvulos de colon transverso son menos frecuentes salvo que haya la banda fibrosa cicatrizal por alguna causa inflamatoria pero las causas de vólvulos más frecuentes son el sigmoide y en segundo lugar el sigmoide eso es el intestino grueso bueno ¿qué característica tiene? es de mayor diámetro que el intestino delgado tiene la otra estas zonaduras que son que son irregulares apéndices piploicos que son estas grasitas que tienen vasos tienen todo un arte y tiene las tenias o cintillas que lo van a caracterizar cuando lo vemos las tenias llegan hasta el recto el recto no tiene tenias el sigmoide dos tenias una anterior y una posterior el ascendente tiene tres tenias una anterior una postomedial y una posterolateral posterolateral medial o o o mesocólica y la posterolateral u omental el colon transverso tiene también tres tenias pero cambian la anterior detiende y se hace postero inferior la omental se hace postero perdón se hace anterior la omental posterior y la y la y la bandereta mesocólica se hace posterior e inferior ¿está claro? el colon descendente tiene las mismas banderetas que acá es anterior mesocólica o mental o lateral y medial o mesocólica las tenias ¿está claro? el sigmoide tiene anterior y posterior y el recto no tiene tenias ¿listo? ¿suficiente? ¿se entendió chicos? ¿alguna pregunta? bueno acá esto nada más te mostraba la imagen de la tenia vamos a pasarlo si es interesante que vean esto fíjense este receso retrocólico entre el colon y la pared posterior de la fósil acá ustedes pueden meter la mano ahí todo esto es tejido celular tejido conectivo laxo que ustedes pueden despegar completamente este es el receso latero secal entre estas dos bandas aquí está el receso este es el paricólico que es claro fíjense la disposición de las fibras estas son las bandetas hasta la otra bandeleta y las fibras musculares circulares y longitudinales que irregularmente por eso tienen todas abonaduras la mucosa es más lisa que el intestino delgado esto es más liso tiene menos pliegues se nota fácilmente y la función del colon es absorber agua el colon se forma de la parte terminal del intestino medio y del intestino posterior allí se forma el colon y por los adoramientos se van a producir las coalescencias el colon descendente y el colon ascendente y descendente son los mesólicos secundarios porque se produce después de la rotación con la coalescencia bueno ¿qué tenemos de importancia en secoapéndice? en la unión de las bandeletas cara posterior e inferior del ciego aparece que se llama apendiscal generalmente es descendente interno el 70% de los casos después hay retroileal preileal retrocecal paracecal hasta sub hepático y hasta la fosilíaca derecha y hasta intrapélvico y también si hay un inverso puede estar a la derecha tengan en cuenta chicos cuando hay un dolor en esta zona derecha y a veces en el hipogastrio en los pacientes jóvenes siempre uno debe pensar en appendicitis hasta que no se demuestren los contratos acá está en todas las formas y todo lo que puede pasa está irrigada por una rama que viene del tronco y del vesico apendículo cólica tiene un meso lateral que es real el meso pero nosotros decimos meso apéndice por donde va la arteria y la vena la vena de retorno es a la mesentílica inferior a través de las venas que dijimos anteriormente esto no creo que tenga algo mucho más nacional fíjense esta apéndice aquí fíjense a veces están retrosecales retrosecales subcerosos tienen distintas disponibilidades antes hacíamos la incisión nos daba de comer a todos los cirujanos ahora se hace mucho por la paroscopia bueno y hablamos del ciego el ciego es esta bolsa no es cierto dilatada que tiene un diámetro mayor 7 a 10 centímetros cuando pasa de eso ya hay dilatación esto que tiene aquí se conoce como la válvula o la papila ilial desemboca ya no se dice más antes era la válvula de Bowen o la válvula iliosecal ya no es ni válvula de Bowen ni válvula porque no es una válvula esto no tiene ninguna porque aquí no hay continencia si hay reflujo así el yayuno está totalmente probado así que no hay ninguna y tiene otra válvula de Herlas acá que era la del apéndice secal que tampoco tiene importancia porque el fluido de los líquidos es indistinto en ambas direcciones la importancia del apéndice secal es la presencia de placas de Peyer y tiene una fusión inmunológica o sea que produce la inmunoglobulina A en altas concentraciones entonces este órgano es importante lamentablemente con tiempo se atrofe y luego se pierde cuando se atrofe y pierde no pasa nada cuando lo sacamos antes de tiempo algunos pacientes se ha visto que pueden llegar a tener algún tratón inmunológico yo no los he visto evidentemente nos ha dado de comer a todos los cirujanos el apéndice ¿el colon ilio pélvico que sería el que supuestamente le sigue al colon descendente ¿es lo mismo que el sigmoide o es solo una porción? el ilio pélvico es un sinónimo de colon sigmoide antes se le decía ilio pélvico porque tiene dos partes una parte no, ilio pélvico sí, porque tiene una parte que está sobre el ilion y la otra parte que entra a la pélvico por eso se llama ilio pélvico es un término viejo ahora se llama colon sigmoide porque tiene la forma de la sigma que es una que es una letra griega ¿está bien? y si me preguntas hasta donde llega la fase de coalescencia ¿es hasta la porción ilíaca del ilio pélvico otra vez preguntó o tendría que decir hasta el sigmoide no, no ahora vamos a hablar de eso ya voy a llegar ahí la fase no, porque la fase es para el es para el colon descendente que tiene una fase retro retrocólica izquierda que se llama de tol 3 ¿está claro? y llega hasta el sigmoide porque el sigmoide ya empieza con el meso sigmoide tiene un meso importante que viene más o menos de acá de la altura de las ilíacas y sigue la línea de la ilíaca es como una carpa y tiene un receso retrosigmoideo donde se va a encontrar el ureter después ahora lo vamos a mencionar esto está listo chicos no perdemos más tiempo ¿no es cierto? esto del ciego está alojado aquí en la fosa ilíaca derecha ¿está claro? por delante del psoas y por delante perdón del psoas y del ilíaco ¿está claro? aquí está el peritoneo parietal posterior y ahí estamos envuelto en peritoneo el ciego en la mayoría de las veces bueno esta es la papila ileal ¿no es cierto? y acá estaría la famosa válvula de Bowen o ilio pélvica ilio secal está mal dicho y ya esto no tiene ninguna función porque no es continente la mayoría de las veces en el índicecal se encuentra esto que es el tejido de las placas de Peyer y la función la formación de inmunoglobulina A en altas concentraciones es lo que habla del sistema inmunitario acá están las este es el retro el átero secal ascendente acá está el retro secal descendente externo descendente B descendente interno que este es el más frecuente retroileal y preileal la función de la dije así que no vamos a insistir y bueno qué compartimentos encontramos en la región secal es lo mismo que les dije hace un ratito este es el aquí viene el receso secuilial este es el receso entre el ciego y la pared lateral del abdomen se acuerdan que les dije acá están las dos bandas de tejido conectivo que forman el receso esto es totalmente despegable no pasan vasos nada el ciego está apoyado en la fosa ilíaca derecha sobre el psoas y el ilíaco y tenemos este parte importante que si esto si va a ser con la semiología lo van a ver este es el ombligo acá está la espina alíaca ante lo superior la unión de los dos tercios internos con el tercio externo se llama punto de McBurney lo describió el McBurney y que cuando era doloroso indicaba las probabilidades de apendicitis agudas después vino Bloomberg y apretó y cuando soltaba decía que también que podía ser apendicitis agudas porque había peritonismo y aquí se traza la incisión de McBurney que es oblicua de un tercio por arriba o dos tercios por arriba y un tercio por debajo de este punto de McBurney esta es la línea de McBurney aquí se operaban pero ya cambió eso también porque yo por ejemplo incisiones de McBurney hago muy pocas porque la oblicua corta mucho músculo yo generalmente hago Roquey o uso la paroscopia no vamos a perder más tiempo bueno esto pasa a ser un poquito de lo mismo no vamos a ahondar en el tema las pocitas son los mismos que les dije antes este es el repliegue superior este es el de Treves este es el superior iliosecal este es el de Treves de acá estaría el receso posterior fíjense los vasos ilíacos como el apéndice puede montarse obviamente acá está el peritoneo y a veces la fascia transversalis también porque acá no vamos a bajar hacia la región inguinal eso está todo cubierto fíjense este es el parito cólico esto se puede resecar todo y levantamos todo el ciego cuando hay una retrocecal tenemos que hacer eso este es el meso apéndice con la arteria apendicular rama de la ilio-biseco apendículo cólica y bueno los vasos ya los vimos recién sin que no es cierto este es la ilio la recurrente anterior este se llama si esta es la recurrente la última arteria acá la he puesto como cólica pero está mal porque este son esta no es la cólica esta es la mesenteria la ilio-cólica que da la última rama ilial con la recurrente anterior y nos forma el espacio de Treves a vascular porque acá fíjense como faltan las arcadas vasculares y faltan los vasos rectos ¿quedó claro? y esta sí es la cólica inferior que da una rama superior y una rama inferior y después viene vendría más arriba la cólica media y la cólica superior y aquí la cólica media para el transverso eso lo vamos a ver acá lo tienen esto que tienen aquí es la mesentérica superior ¿ven? cuando da la última rama cólica que es esta ¿la ven? esta es la última rama cólica acá está la ilio-bisepo-pendiculólica que da la cólica inferior la secal anterior secal posterior la pendicular y la recurrente la recurrente ilial que se van a estomizar con la última rama ilial de la mesentérica superior esta que tienen acá es la cólica media que es la primera rama anterior y lateral derecha de la mesentérica superior y que esta cólica media se van a estomizar con la izquierda con la izquierda superior y va a formar la arcada vascular de Riolano que va a irrigar el colon transverso bueno esto lo vamos a empezar a pasar porque es lo mismo ¿no es cierto? simplemente era mostrarles el colon las características pero ya lo hemos visto así que no vamos a perder más tiempo dijimos aquí denme un segundito chicos voy a tomar un hacerme confitrión si querés Manuel no listo ahí está Pablo ya terminé si ya me haces confitrión si o yo si no no ya está por una quiero terminar con esto así ya después mostramos las imágenes nos vamos a entretener un poco más Pablo vamos bien con la vos te fijaste alguna cosa alguna querés hacer alguna aclaración ya que no tengo 25 millones de casos para explicar a los chicos que de mi actividad quirúrgica y realmente fue interesante porque nunca nunca imaginé encontrar un un apéndice ¿ustedes saben cuánto mide un apéndice aproximadamente? ¿alguno? hola hola 5 centímetros 5 centímetros ajá 6 centímetros 7 centímetros bueno ¿saben qué? yo saqué un apéndice de 22 centímetros 22 iba de la fosilíaca derecha o sea donde dice el doctor Vázquez la fosilíaca derecha era retrocecal ascendente y la paciente en realidad entró entró por un cuadro abdominal severo peritoneal lo que dice el doctor es válido o sea un abdomen que defiende la fosilíaca derecha le oprimimos tiene fiebre le oprimimos en esa zona le duele pero además decía que tenía tenía dos meses de atraso entonces se pensó en un embarazo primero un embarazo ectópico se hizo una ecografía y no se constató nada después se vio que tenía folículos folículos ovarios entonces bueno se ingresó al abdomen a través de una mapbook como decía el doctor Vázquez que es una incisión de 4 3-4 centímetros cerca de la espina y al canto superior y se constató que no había nada en los ovarios que el apéndice estaba inflamado había un plastrón apendicular y cuando se empieza a decolar todo el colon el apéndice seguía ascendiendo seguía ascendiendo y tocaba tocaba vesícula así que la paciente tenía alterada la función o sea los parámetros de virrubina tenía alterado todo lo que era inflamación del colon derecho a expensa de una apendicitis aguda extremadamente larga el apéndice o sea el cuerpo humano nos sigue sorprendiendo y bueno y ahí fue como no igual no se murió no se murió no se mueren si viven es muy noble el ser humano no no pero pero bueno son las enseñanzas que le da un poquito estar preparado para plan A plan B plan C en una cirugía yo traje un par de problemas que después los vamos a ver si los resolvemos entre todos bueno vamos a terminar esto que les traje aquí nada más que es el origen embriológico pero simplemente para mostrarles esto este es el origen del intestino el tercio posterior del intestino medio y del intestino posterior surge el colon el colon fíjense esto que tiene acá es un meso acá empieza y empieza la rotación este es el izquierdo se acuerdan que es la rotación antihoraria hace la rotación y se viene a alojar acá entonces cuando se produce la coalescencia se produce la fascia de esta manera el colon descendente y el colon ascendente se pegan a la pared posterior por eso se llaman que son retroperitoneles secundarios eso para eso nada más para que lo entendieron esa es la idea bueno y los colon ascendentes son muy fácil por detrás del colon ascendente que tenemos los músculos anchos del abdomen el cuadrado lumbar un poquito el psoas si quieren el riñón el riñón derecho a la derecha y por delante el hígado la vesícula biliar las asas intestinales la pared anterior entre el colon ascendente y el peritoneo lateral se forma el espacio parito cólico derecho esta es la fascia de decolamiento cuando lo levantamos está la fascia de decolamiento se llama fascia de tol 2 fascia de tol 2 ¿está claro? o retro seco ascendente retro secal ascendente que si ustedes lo ven aquí este es el peritoneo parietal ¿lo ven? peritoneo parietal hace el receso este es el espacio parietocólico el peritoneo da vuelta lo cubre y está dosado en la pared posterior a través de esta fascia de coalescencia con la hoja anterior de la fascia de yerota que envuelve al riñón a la derecha y a la izquierda es muy similar ¿está claro? acuérdense que este ángulo hepático es agudo pero menos que el casi menos que el que el izquierdo y llega hasta entre entre T10 y T1 en cambio el otro está entre T9 y T1 del ángulo esplético esas son las relaciones principales también un poquito hacia adentro va a estar con los vasos gonadales y el ureter no hay más que decir de esto bueno esto lo traje porque de paso ya que está aprovechamos por la fascia de coalescencia esta es la raíz del mesenterio ¿se acuerdan? entonces esto acá fascia de albanese esta acá está les llamamos el ciego que sería esta que está aquí atrás acá está el ciego esta es la fascia de tol 2 esta que está acá es el dodeno este es el intestino anterior primitivo entonces acá giro y que nos deja la fascia de 3 o tol 3 o fascia de 3 no más esta vendría a ser la tol 3 pero es la fascia de 3 que es donde hacemos la maniobra de coger o botrin coger biar y albanese y luego tendríamos la tol 3 que sería detrás del colon descendente que sería esta acá ve que está esta es la fascia de tol 3 y acá le ponen fascia de tol 1 a la que sería por detrás de la cola del páncreas y del cuerpo del páncreas algunos le dicen de Nicola Fabre pero estas son todas las fases de coalescencia que hay más la pre-duadenopancrática de Fede que estaría que estaría acá la pre-duadenopancrática que sería retro retro mesentérico pre-duadenopancrática de Fede está acá pre-duadenopancrática de Fede ¿quedó claro? ¿alguna pregunta? Pablo ¿quedó claro? ¿te gustaron las fases esas? me encantó estaba muy muy clarito esa teníamos que haberla puesta el primer día para que no entienden todos los nombres claro no se confundan esto es lo que les había mostrado antes fíjense esta es la esta es una disposición del colon transverso esta es la otra ven que queda como una guirnalda entonces el colon transverso dijimos que iba del ángulo hepático al ángulo esplénico y aquí bueno medía más cuando en general medía hasta 55 centímetros más o menos es el más largo de todos y puede tener esta variante que es en guirnalda no me interesa mucho más las relaciones por arriba la curvatura menor gástrica por detrás va a tener el riñón el hilo renal va a tener parte del duodeno parte del páncreas el riñón izquierdo donde termina el mesocolon transverso esas son las relaciones posteriores las relaciones inferiores todas las asas yayunales superiores curvatura mayor gástrica y con eso me doy por satisfecho entre el colon entre el ángulo hepático del colon y el hígado aquí que lo han sacado el hígado aquí existe un ligamento que se llama hepatocólico que está aquí y otro que comparte con la vesícula biliar el duodeno que es el hepatoduodenocólico que está aquí son dos dos ligamentos que son aponevóticos que son totalmente vasculares y que a veces hay que disecarlo y del lado izquierdo tiene el frenocólico tiene el frenocólico que se llama sustentáculo en lienis que está acá ¿por qué? porque es donde se apoya el vaso frenocólico y el espleno el nefrocólico que está por acá estos son adosamientos del ángulo esplénico del colon aquí en el ángulo esplénico del colon tenemos una área vascular que se llama de griffin que después la vamos a ver entonces ya vimos todas las relaciones del colon transverso fíjense el lugar que ocupa entre el epigastrio y el hipogastrio ¿está claro? en el epigastrio o región umbilical o mesogástrico y viene desde el hipocondrio derecho al izquierdo también podemos decir que el ángulo esplénico es subfrénico y también el derecho muy bien es lo mismo colon transverso acá lo único importante que me salté es que el colon transverso van a salir estas dos hojas que es el epiplón mayor que ya habíamos hablado el epiplón mayor tiene una hoja posterior una hoja anterior esta hoja anterior viene con tígado y da toda la vuelta ¿no es cierto? y la hoja posterior viene así y esta viene del estómago si uno la busca aquí viene de la curvatura menor gástrica que viene al borde superior del colon aquí se inserta tiene un área vascular que despegamos esta es la transcavidad de los epiplones y este es el lecho gástrico de lusa ¿se acuerdan de todo eso? fíjense el ligamento freno cólico o sustentáculo en lienis donde asienta el vaso sustentáculo en lienis se decía antes ahora se dice freno cólico nada más y por arriba el mesocolon transverso y el colon transverso es como cubren las asas de intestino delgado no vamos a perder mucho tiempo ¿y cómo es el peritoneo? bueno el peritoneo ya lo vimos el colon transverso está envuelto en peritoneo sería el colon transverso el sigmoide y el ciego tendrían peritoneo y tiene esta es la hoja posterior la hoja anterior del otro lado se forma el delantal tenemos el lío este es el estómago este es la curvatura el estómago y la curvatura mayor va a salir esta hoja la hoja posterior da la vuelta vuelve y se vuelve y después sigue por acá vuelve así la otra hoja inferior que rodean al colon por delante por detrás y forma la hoja posterior del meso del epiplol mayor vuelve la hoja anterior del epiplol mayor y vuelve por el estómago y sigue con el hígado esto es nada más que para mostrarles el aumento mayor esto sí le sirve este es el colon el ángulo hepático y este es el meso transverso el recorrido que tiene fíjense bueno acá falta el riñón acá va duodeno a nivel de la segunda porción un poquito inferior proceso un sinodo del páncreas y parte de la que es el páncreas la deja inframesocólica y por debajo del borde inferior del páncreas hasta el riñón izquierdo la frisura cólica izquierda que yo les hablé y les voy a hablar de este pequeño ven esto acá estas zonas cuando hay hipoperfusión son las zonas isquémicas que más sufren ¿por qué? porque no llega al arcada paralela completa acá tendría que ver el arcada de Drummond y acá aparentemente casi llega acá pero del arcada de Drummond no salen los vasos rectos entonces esta área en caso de isquemia sufre esto se llama el área de SUDEC y perdón de Griffith porque tiene el arcu vascular incompleto y estaría en la cólica izquierda y la cólica media son las que la forman en el ángulo escénico este es el área avascular de Griffith seguimos bajando si esta es la cólica izquierda y bueno acá nos falta un poquito vamos a ver hasta donde estaba la sigmoide acá fíjense que acá les han marcado la otra área vascular que esta es la de la de la de Duque Duque ¿por qué? porque acá la sigmoidea también no tiene un arcu vascular preto y no da los vasos rectos entonces esta área en caso de isquemia en el sepsis etcétera etcétera a veces se afectan y pueden darnos un dolor de cabeza colon descendente lo mismo que para el otro esto que tienen acá son los nervios ilioinguinal e ilio hipogástrico que vienen acá son nervios que también está en relación los músculos anchos el psoas y por dentro el ureter y los vasos gonadales y la arteria ¿no es cierto? y por delante las asas de intestino delgado la pared el parito cólico izquierdo acá y el mesentérico cólico izquierdo con la raíz del mesenterio es muy parecido al colon derecho atrás tenemos el riñón ahí lo ven y acuérdense de estos nervios el ilio hipogástrico y el ilio inguinal bueno acá tienen el recorrido lo hace fosilíaca izquierda pero al fosilíaca izquierda ya prácticamente es el sigma lo que sí lo hace en flanco izquierdo e hipocondrio izquierdo sonamos acá está bueno luego viene el colon sigmoide que su nombre lo dice tiene una forma de sigma esto es para la alumna que preguntó no me acuerdo cómo se llama pero tiene una porción abdominal y una porción pélvica por eso se le decía ilio pélvica porque es pollado sobre el ilio sobre el hueso aquí en la filia que izquierda y esta es la región pélvica que llegaba hasta los ligamentos de McEnroe estos son ligamentos de McEnroe ligamentos úterosacros por donde lo abren costados van los uréteres que van a llegar a la vejiga y acá es donde hay una forma de buscarlos para evitar ligarlos cuando se hace la histerectomía ligamento de McEnroe o úterosacros y este es el meso que alguna me preguntó acá ya se acabó la fase retrocólica acá lo que tiene es este meso de forma triangular que viene de los vasos cilindros sigue hasta la arcada y tiene el receso este meso tiene una porción obliva y una porción vertical que está acá que si lo vemos acá tengo una imagen mejor que está cortada vamos a buscar aquí el receso donde vamos a encontrar el urete fíjense el colon acá estos son los vasos cilíacos estas son las trompas el ovario y aquí estaría el fondo de saco de Douglas en la mujer en el hombre no está el útero sino que está simplemente la vejiga seguimos ahí pueden saber la diferencia que hay entre una fase de colesencia y un meso claramente se ve ahí la gran diferencia por eso cuando preguntaste del tema del meso meso sigma o decir que la fase de colesencia sigue hasta el meso sigma son dos cosas completamente distintas no sé si sigue conectada pobre la alumna pero bueno era para bueno ya bueno sí el meso esto es un meso y acá hay vasos vienen los vasos sigmoideos tiene esta vertiente tiene una vertiente vertical y una vertiente óblica y acá tiene el receso y acá atrás va el ureter ¿me entienden? esto es un meso tiene vasos hasta donde llegaba la fase de colesencia hasta acá el sigma no tiene fase de colesencia es el descendente ¿está acá? sí muy bien las felicito las preguntas son buenas son muy buenas ahora voy a ver si les puedo mostrar como les dije todo esto fíjense acá está acá está acá está el receso fíjense este no es cierto sería el sigma y fíjense cómo entre la hoja oblicua la hoja vertical queda este espacio acá viene la arteria sigmoidea con las ramas y ahí ve el ureter ¿ve cómo ve el ureter? montado sobre el psoas esto sí es pregunta de examen porque los cirujanos tienen que buscar eso cuando tienen problemas para encontrar el ureter porque uno de los problemas cuando sacan el colon es que se llevan puesto el ureter y no va a ser el primero ni el último que le pasa al cual pero este es lo mismo ya no vamos fíjate qué bien que se ve acá el receso ese estas son las arterias sigmoideas superior media inferior con la rectal superior y el origen la arteria fíjate cómo ese es el cuadridato este acá vendría por delante como una tienda viene el meso ¿no es cierto? que no se lo vea y el psoas vos corres todo esto y aparece esto que es acá que es el ureter eso verdecito es el ureter no se vuelve a puesto verde la orina es amarilla es algo yo le hago una pregunta yo le hago una pregunta a los chicos más que nada ¿qué harían ustedes si los llama si los llama algún colega diciendo de que en el transcurso de una hemicolectomía izquierda el cirujano cortó el ureter y ustedes tienen que ir a ¿qué harían con ese ureter? lo tratarían de suturar pero no encuentran el ureter no encuentran el extremo el extremo distal y proximal para suturarlo ¿qué medida harían así de salvataje? ¿no habría que tratar de conectarlo a la vejiga? sí pero imaginate que la vejiga está en la pelvis y el ureter se cortó al nivel de donde está la cólica la cólica derecha de la mesete inferior hacia arriba ¿cómo hacer para que llegue? ¿cómo harían? ¿qué harían ustedes? ¿cómo le falta un pedazo? no imagínense que ustedes llegan y el cirujano lo mira pálido y le dicen me llevé puesto el ureter el ureter es el el cañito de desembocadura del riñón hacia la vejiga ¿no? entonces no encuentran el ureter o probablemente se fue con la pieza con la pieza que sacó el doctor porque cuando uno corta el colon izquierdo y no hace un buen decolamiento o desconoce la anatomía o conociéndola a veces que hay tumores que comprometen el ureter entonces uno tiene que sacar toda la pieza y saca aproximadamente imagínense 10 centímetros de colon con 10 centímetros el ureter ¿qué harían ustedes? ¿lo dejarían suelto? unirlo al otro ¿llega? no no llega ¿cruzarlo decís al ureter descontrateral? creo que sí creo que se refiere a eso quise unirlo al otro ureter no porque si vos usás otra cosa de reemplazo ¿sirve? o se corro de todo no sé uuuh que buena ¿no? bueno eso hay que resolverlo para eso estamos nosotros a veces que tenemos que acudir a ayudar a algún colega y y bueno hay que hay que ver cómo lo solucionamos eso porque nosotros tenemos que ¿cómo? acá es el riñón que ayuda con uno pero no ¿qué harían ustedes? ¿y ponerle que drene a una bolsa? ¿cómo le pones la bolsa? ¿que drene a la bolsa? que drene el ureter en una bolsa hacia afuera muy bien exactamente lo que se hace es una ureterostomía posterior se hace la manguerita no llega al otro extremo porque se cortó falta un pedazo no sé bueno se clampea la parte de abajo o se deja suelta y lo que y lo que se hace con el extremo que yo estoy viendo lo aboco lo llevo a la pared posterior atravieso los músculos posteriores los que le comentó el doctor básquet y hago un agujerito en la pared posterior del dorso y hago lo que se llama fijar el ureter a la pared hago un ureterostoma entonces el paciente va a hacer pis y le va a salir el pis por la espalda y pongo una bolsita colectora para que me junte la orina para que el riñón siga funcionando y con eso está resuelta la parte aguda puede quedar así en forma definitiva si puede vivir tranquilamente con eso pero la idea es llevar a una reconstrucción entonces después hay otras formas para poder para poder unirlo separarlo pero la idea es el momento del incendio para el incendio o sea una idea arma de fuego lo más importante de lo que dijo Pablo es saber que una persona con una lesión ureteral aunque se diga y pase desapercibida va a dar margen para que se pueda resolver hay distintas formas hoy en día tenemos cosas que no teníamos antes antes cuando ocurrían estas agencias bueno por ahí se ocurría una a una ureterostomía como acaba de decir Pablo para salir del paso y bueno pero después con el tiempo han evolucionado y ahora estamos con todas las sondas los catéteres doble J las colas de chánter etcétera obviamente que si yo no lo encuentro le voy a pedir de abajo que me pase una sonda un catéter en J si tengo un neurólogo cerca para drenar la parte inferior y que me guíe hasta donde tengo ureter y desde arriba también por buscar la pelvis y pasar otro catéter de arriba a ver hasta cuánto ureter tengo y una vez que tengo los dos cabos localizados ver si puedan astomosarlos o no y bueno y si no ver qué situación hará el reloj es otra posibilidad que tenemos ahora que antes cuando operábamos con Pablo estas cosas ni sin nada encontraba un quilombo sobre todo en las heridas de bala sangre ahí pegaba el colon materia fecal no se ve nada llamas a luego a la estrella mañana y luego te dice no te contesta guardia activa no te contesta nadie está solo entonces bueno ahí lo sacás para afuera o le pones unos drenajes ahí yo generalmente lo que hago es busco la pelvis y trato de ponerle un catéter a la pelvis y un catéter de abajo y mucho drenaje dejo abierto ahí bloqueo todo y al otro día que venga el urologo va a ver si qué va a hacer con eso claro sí tal cual estoy hablando en un hipotético yo he tenido que yo en heridas de bala de arma de fuego es anastomusar los breteres generalmente encontré y les he hecho las anastomosis terminoterminales y no he tenido problemas pero eso no quiere decir que no se haya que recurrir a algo como lo que hagas de decir vos en situaciones antiguas sí yo estoy totalmente de acuerdo con vos nosotros nosotros bueno en mi especialidad una de las de las partes tuvimos que rotar por urología para hacer cambio de sexo para hacer la parte genital plástica pasar una mujer una mujer a un hombre entonces bueno entonces en la rotación por urología de cambio de sexo de guardia nos llamaron una vez porque una herida de arma de fuego había estallado colon y ureter y bueno entonces entré el cirujano y entré yo en representación de urología para tratar de resolver el tema y lo que hice puntualmente fue hacer un ureterostoma que es ureter a la pared acuérdense eso de ostomía colostomía ileostomía gastrostomía tracheostomía todo lo que es ostoma es que está unido a la pared y está en conexión con el medio entonces eso es un ostoma entonces hicimos un ureterostoma para para poder derivar para que la orina no 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 caiga a cavidad peritoneal porque si no va a ser una peritonitis urinaria urinosa y bueno y va a tener grandes probabilidades de muerte del paciente se complica entonces de todos modos la orina es bastante buena no es como la materia fecal la materia fecal dentro de las 6 horas 8 horas tenés que resolverlo porque después viene una peritonitis séptica terrible y terminamos muertos por un séptico en cambio la orina te da 24 48 72 horas son hílios da empieza con cuadros de hílio que sale que entra arrea con tipo ahí bueno da tiempo la peritonitis urinosa pero es grave si no te podés llegar a morir también bueno vamos a terminar con esto vamos a seguir con bueno acá venía el el de la cuestión que era la irrigación la mesentérica inferior que nace por debajo de la a nivel de la tercera o cuarta porción del duodeno es lateral izquierda es anterolateral izquierda la mesentérica inferior la primera rama es la cólica izquierda superior que va a ascender y luego termina con la rama sigmoidea esta es la cólica izquierda inferior porque le falta una bueno y esta que vean acá es la rama sigmoidea la ritmoidea de antirramas superior media e inferior y aquí tenemos la zona de sudeck que acá la han puesto pero acá le faltarían los vasos rectos es muy parecida y a veces está en el límite este entre el descendente y el colon sigmoideo aquí tendríamos la zona avascular de sudeck que también sufre en esos casos las venas y obviamente va a terminar la mesentérica superior va a terminar la mesentérica inferior va a terminar dando la hemorroidal superior o rectal superior antes la hemorroidal superior ahora es rectal superior que sería esta fíjense como acá está mejor acá está mejor el esquema acá sale la mesentérica inferior esta es la la cólica superior la cólica media y acá vienen las sigmoidas 1, 2 y 3 esta que viene acá es la rectal superior y acá en esta zona sería el área de sudeck donde no tenemos el arco vascular completo la arcada que corre paralela aquí en el colon se llama arcada el drumón que es parecida a los vasos paralelos del intestino delgado y eso sirve como irrigación supletoria en caso de deligar esto por esto se perfunde perfectamente el retorno venoso se hace a través de la mesentérica superior pero vamos a hablar nada más que del sigma el sigma las venas sigmoideas las cólicas izquierdas y la mitad del colon izquierdo van a la arteria a la vena mesentérica inferior de acá va a unirse con la esplenica y forman el tronco esplenoportal que va a ir a formar la porta con la mesentérica superior y de la porta al hígado ese es el retorno venoso acá pusimos esto lo traje a propósito porque acá tienen los ganglios esto es importante en oncología la hemicolectomía izquierda hemicolectomía izquierda es desde acá hasta acá completo esa es la hemicolectomía izquierda para ser oncológicos en un estadio 1 o 2 una hemicolectomía izquierda es buena estamos en un estadio 3 donde ya pasó la pared el tumor es grande hay algunos ganglios positivos se hace una resección amplia se mandan las muestras y se hace quimio radioterapia porque el cáncer de colon gracias a Dios tiene buenas respuestas esto que tienen acá entonces son los ganglios paracólicos luego vienen los ganglios epicólicos y luego vienen toda la cadena mesentérica los ganglios mesentéricos que van a los ganglios aórticos a los mesentéricos superiores y de ahí cisterna magna y chau tronco cerí y del lado es muy parecido por eso le puse del lado izquierdo faltarían los rectales porque los rectales dan hacia los ganglios mesentéricos y también dan hacia los ganglios inguinales los rectales los rectales inferiores van hacia los ganglios inguinales este es el recto simplemente voy a hacer un poquito el recto ya sabemos que medía entre 12 y 13 centímetros tiene estas tres flexuras que se llaman válvulas de Houston que son incompletas que sirven para absorber agua nada más y para retener la materia fecal esto que tienen acá es la línea pectínea que es el cambio de mucosa de transición entre el recto y el ano acá tenemos la mucosa de transición de la piel anal y luego viene la piel normal ven acá ese es el elevador del ano este es el efínter interno y el efínter externo del ano esto vamos a ver en detalle en la línea pectínea están las creptas de Lieberkund y están las glándulas en la base que es donde pueden producirse los abscesos esto es una zona de absceso es muy importante que lo conozcan esto es simplemente la fibra acuérdense que el recto ya es entra está por fuera ya de la cavidad pélvica es subperitoneal no es cierto no está cubierto por ser rosa sino por una adventicia y tiene fibras longitudinales y fibras circulares y algunas fibras óblicas la cargmucosa su mucosa muscular es lo mismo que en todas y es de absorción y acá tenemos la irrigación rápida para que no perdamos mucho tiempo del recto estas son las ilíacas no es cierto y de esta y esta rama es la mesentérica inferior no es cierto y va a salir esta rama que es la rectal superior la rectal superior o hemorroidal superior es la rama terminal de la mesentérica inferior y de las hipogástricas que son estas o ilíaca interna de las hipogástricas o ilíaca interna van a venir la hemorroidal media y de la pudenda interna va a venir la hemorroidal inferior el retorno venoso es al revés ahí lo tienen el retorno venoso es por lo mismo no vamos a estar repitiendo lo mismo 20 veces y los ganglios linfáticos bueno acá no me no me olvide de los ganglios linfáticos bueno esto simplemente la promoción pero no vamos a hablar ahora de eso así que vamos quiero mostrarles nada más que los no no voy a hacer muchas cosas intereses por eso por eso por eso quería mostrarles los ganglios esto fíjense simplemente recto mucoso ya más o menos lisa bollonada esta es la línea pectina esta es la zona quirúrgica ¿por qué? porque acá está tendríamos los hemorroidales superiores los vasos hemorroidales inferiores este es el esfínter interno con el longitudinal y este es el esfínter externo el esfínter interno acuérdense que es liso y cuando en reposo es el que cierra el ano hace que no salga la materia fecal el externo es estriado y es voluntario eso es lo más importante de todo y esta es la grasa general de comer las hemorroides externas estas son las hemorroides internas esto que están acá cuando ustedes un tanto tocan esa es la separación del esfínter interno con el esfínter externo tocan ese borde nada más después ustedes lo otro ya lo dije listo nada más chicos después vamos a terminar si queremos ver alguna cosa te quería mostrar el linfático bueno esto lo van a tener que leer tranquilamente pero siempre lo mismo simpático parasimpático los troncos sacros cómo funcionan esto es mucho para ustedes pero acuérdense estos elementos de acá sí tienen que saberlo las criptas las glándulas los pilares eso tiene que conocerlo porque es la zona de los abscesos y es una patología muy frecuente en la región anorreptal estas son las criptas bueno no tenía bueno esto no lo vamos a lo vamos a ver después Pablo ¿te parece? bien y tengo un solo caso para hablar ah porque porque yo estaba viendo que estaba viendo acá el programa para ver qué te parece porque esta semana nosotros tenemos que ver anatomía del peritoneo un partimento de sanación abdominal que ya estaría la semana que viene irrigación arterial venoso e inervación abdominal contención abdominal trayecto inguinal así que tenemos que ver contención abdominal trayecto inguinal periné sistema urinario sistema reproductor masculino y después la otra semana tenemos que ver femenino y mamá bueno estamos y además los chicos quieren ver preparados bueno me parece que vamos a tener que que agregar un día Manuel no sé bueno podemos agregar o hacerla en algún caso vamos a tener que hacer un poco más larga alguna viste porque ya en realidad ya de intestino de cabine faltaría dar el trayecto inguinal que sí es importante la contención la podés dar yo vi el preparado de músculos que hiciste cuando abrís la pared abdominal ahí podemos hablar de los músculos anchos del abdomen del recto todo y ahí se terminaría ¿no te parece? sí perfecto y el trayecto inguinal hablamos yo ahí preparamos todo el trayecto que sería lo que más los pueden afectar a los alumnos que nunca entienden las paredes del trayecto inguinal que no saben lo que es el piso el techo el contenido sí yo eso lo tengo muy claro porque operé algunas hernias en mi vida el otro día estuve sacando las estadísticas creo que operé 580 hernias impresionante fue impresionante bueno te olvidés que yo tuve casi 31 años en Neuquén y tuve 10 años en el hospital de urgencia en Corvo y en el clínica haciendo la residencia así que tengo unos añitos ahí che Pablo yo creo que vamos a hacer yo me parece bien te parece bien que cuando hacemos la demostración de anatomía los músculos ya hablamos todos los anchos bueno y le estás mostrando qué te parece bueno a ver chicos lo que pasa que ustedes tienen los ayudantes están haciendo una mostración pero pero hacerla muy extensa la clase me parece que no le va a servir me parece que tenemos que agregar algún día Manuel bueno yo creo que de todo lo que hay que dar para mí yo daría pené todo esto y daría trayecto inguinal bien estas dos cosas para que las entiendan lo otro se pueden dar pantallosos pero aparatos genital femenino se puede estudiar bien aparatos genital más pueden ser perfectamente las imágenes son claras son simples vamos a hablar obviamente pero te quiero decir se puede acortar ahí pero si damos toda la parte de músculos anchos todo con una mostración Pablo ahí ya tenemos casi dos o tres clases afuera porque cuando des la mostración podemos hablar del trayecto inguinal por ejemplo bien si acá acá me están preguntando el lunes el lunes chico yo consultorio todo el día hasta las seis y media de la tarde y llego y bueno no te voy a denunciar porque no podés hacer el correo no seas malo no seas malo dejar de hacer algo de actividad tengo que salir de esta cárcel este bueno el sábado a la tarde el sábado a la tarde de 18 a 20 podría ser podría ser jueves de 18 a 20 también podría ser ¿no hay taller? ¿cerró taller? ah hay taller me pone bueno no jueves tampoco bien interesante el tema bueno como vamos a tener que eventualmente vamos a hacer un día solamente preparado chicos para si nosotros le mostramos preparado nosotros si quieren porque le estamos dando toda la teoría y me parece que también quieren que le demos práctico me parece bueno nos organizaremos Manuel listo si yo no tengo problema fijate la fecha que quieras y ahí y ahí vemos bueno voy a abrir la pantalla porque ya estuve mucho sin pantalla no me ven a mí ahí está eso lo hice porque un alumno me sugirió y es verdad bloqueé la cámara y se escucha mucho mejor debe ser que consume internet no sé quién es el que me asesoró de los chicos pero bueno gracias yo acá yo fui gracias Ignacio gracias en la calle bueno pero mostrame la cara porque a mí si no me mostré la cara yo acá acá ah bueno dale porque después yo te desconozco acá no se puede olfatear estamos con la época del coronavirus no hay ni olfato ni gusto anosmia y agencia nos queda el de la visión nada más pero bueno nada dejá de mostrar dos o tres preparadas a ver si puedo mostrar acá porque dale te pongo compartido o le das vos solo directamente ahí estamos compartiendo a ver si estamos compartiendo acá por ejemplo ves a ver miren ¿están viendo ahí chicos? si se ve bueno a ver el pinche rojo ¿qué es? a ver ¿quién se anima a hablar? ¿Veticulas Aguilier? muy bien ¿dónde está el mouse? ¿qué es? el conducto cístico conducto cístico muy bien muy bien muy bien vamos a ir a otra a otra imagen porque esta ya la están a ver eh ahí vamos cargando miren esta a ver en la otra se ve mejor me parece ¿qué es esto? a ver a ver ahí a ver ahí le pongo un poquito de mouse esto ¿qué es chicos? esto la vena cava la vena cava muy bien ¿y esto que está acá? miren miren que hay al lado la vena renal derecha la vena renal derecha muy bien excelente excelente vamos todavía esa es la idea vamos vamos ¿qué está acá vertiendo acá esta manito? el hígado el hígado el hígado el hígado ¿qué el ábulo? derecho el caudado no ¿qué hígado? dijimos que no era más hígado ¿qué hígado? ¿qué era? ¿qué hígado? ¿derecho o izquierdo? el derecho el derecho derecha ¿por qué? porque el ligamento redondo tendría que estar más hacia la izquierda ¿qué límite es entre el hígado derecho y el izquierdo o el m hígado derecho y mi hígado izquierdo? ¿cuál es el límite? el ligamento falsiforme ¿cómo? el ligamento falsiforme hijo no escucharon por abajo y después era lo de la H claro ¿qué línea? yo le dije la línea el otro día pero la línea de Cantlie es la línea de Cantlie que va desde ¿dónde a dónde? desde la vesícula hasta la vena cava hasta la hasta la vena cava inferior ¿no es cierto? en la región superior del hígado superior y posterior del hígado esa es la línea de Cantlie entonces aquí atrás la vesícula no la han movido Pablo no está acá ¿la ves acá? sí lo que estaba a la derecha de la vesícula biliar ¿qué segmento era? ahora vamos a hablar de segmento ¿el segmento cuadrado? ¿el segmento cuadrado? a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha el segmento 5 el 5 el 5 y el 8 si sería el sector 5-8 ¿no es cierto? sería para mediano derecho 5-8 que sería donde está la flecha puesta ahí no la mía no la de Pablo la mía esa que ha puesto ahí claro ese sería el 5-8 entonces el que está acá entre el ligamento redondo que estaría por acá que no lo veo lo he cortado bueno ¿por qué está cortado? entre el ligamento redondo y la vesícula ¿qué estaría acá? ¿qué segmento? 4 el 4 claro el 4 el lóbulo cuadrado el segmento cuadrado acá el caudado no se ve todavía porque hay que llevar más el hígado pero es lo que está mostrando él ¿y dónde está el dedo este que tiene metido ahí? no sé ¿el Pablo que metiste el dedo ahí? sí yo sé ¿qué es esto? ¿qué es esto de acá? ¿qué metió? el diento de wisdom el diento de wisdom muy bien muy bien y miren ¿y si esto qué sería el límite anterior del diente de wisdom la vena porta correcto eso es correcto y esto que estoy tratando de agarrar con la pinza ¿qué podría llegar a hacer? el colédoco el colédoco ajá y a la izquierda ¿qué podría llegar a hacer esto? la hepática propia muy bien y si yo sigo para acá ¿qué estaríamos acá? ¿qué sería esto? la hepática común muy bien y si yo le digo esta viborita que viene por acá ¿qué podría llegar a hacer? el ureter derecho el ureter derecho muy bien el señor el ureter muy bien y esto y este músculo que está acá agarradito así ¿qué podría llegar a hacer? el soas muy bien y esta estructura que está acá ¿qué podría llegar a hacer? está así ahorita 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 la ilíaca común la ilíaca perfecto acuérdense que la aorta pasa por delante en el cruce de la cava ¿ves? la cava la aorta va por delante cuando cruza a la derecha y esto es lo que se produce acá es el cruce entre el ureter y la arteria ilíaca casi en la bifurcación de la ilíaca en ilíaca externa e ilíaca interna o hipogástrica acá en cambio a la izquierda es más sobre la ilíaca interna o se lo diría que está acá correcto ¿ven chicos la diferencia entre uno y otro? ¿eh? ese es un estrechez del ureter fisiológica ¿la ven? entre uno y otro bueno ¿no puede volver a repetir? ¿qué cosa? la diferencia o sea como diferencian uno y otro abrí Pablo vamos expandilo mira entre entre el ureter derecho cruza con los vasos ilíacos a nivel de la bifurcación en ilíaca interna y externa a la derecha a la izquierda cruza sobre la ilíaca primitiva izquierda ¿eh? el ureter y esas son zonas de estrechamiento fisiológico este es el ureter este es el ureter izquierdo y el ureter derecho ¿está bien? ¿lo vieron bien? ahora sí profe ¿cómo? el ureter derecho cruzaría como más inferior claro más bajo que el izquierdo una pregunta esa fascia que está acá levanta un poquito tu cursor hacia la bifurcación entre el cruce de la horta y la cava poquito más Pablo subilo más ahí ahí no más toda esa fase de colamiento que tienen ahí ¿cómo se llama? ya lo expliqué tenía nombre ¿entre qué y qué está? ¿qué han sacado ahí para que ustedes vean eso? ¿retroperitoneal? ¿o no sé? sí estamos en retroperitoneo ¿qué estructura han sacado ahí? ¿han sacado qué? que ustedes no están viendo ahí ¿el mesenterio? claro ahí sacaron el mesenterio y detrás del mesenterio ¿qué es lo que estaba pegado? en todo el mesenterio que lo hace el acolamiento yo lo dije cuatro veces se lo dije el mesentérico cólico derecho izquierdo ¿cómo se llama la fascia? posterior pascia D no no hay esa está cerca pero no es esa está al lado por dentro no la detrás está atrás del dodeno dodeno pancrática empezaba con A empezaba con A albanese albanese la de albanese la de albanese está acá todo eso es albanese lo que le marcó le marcó Pablo ahí esa es la fascia de albanese Ignacio está sumando puntos Manuel ¿eh? claro y bueno todo se va a tener en cuenta muy bien vamos vamos a ver no vamos a poner otra a ver y ya vamos no bueno acá estoy mostrando lo mismo le quería mostrar a ver que tengo una que se ve perfecto el tema de quería mostrarles ya ¿dónde está? ¿dónde está? acá esta es una esperen esperen tranquilos miren ¿ven acá? ¿o no ven nada? un poco más ¿cómo? si lo puede poner un poquito más al centro dale ¿no tenés un Pablo ahí? ¿cómo? zoom ¿no hay zoom? sí claro sí para que lo que me están pidiendo es centrarlo y estoy tratando de centrarlo pero ahí está ahí me gustó ahí está ahí estamos bueno a ver ¿qué es esto? la arteria esplénica bien ¿esto para acá? la gástrica izquierda la O coronaria estomágica bien ¿y esta? la hepática común bien ¿esto de acá? ¿el andropilórico? ¿píloro? muy bien muy bien muy bien pasamos a otra pasamos a otra imagen me sacaron mi cursor que me confunde a ver esta a ver esta ¿en qué estaba jugando yo? a ver ¿qué se ve acá? ¿qué se ve acá? bueno no se mueve un poquito más a ver ah mira sí eso lo voy a poner ¿qué es esto chicos? riñón izquierdo riñón izquierdo bien ¿acá? ¿qué voy a tener? la arteria renal la arteria renal bien ¿acá? esto ¿qué es? no es ni arteria ni vena ¿qué es? tampoco es ¿qué es esto? ¿no es la arteria mesentérica inferior? no la mesentérica inferior ¿eh? y acá tengo la mesentérica superior nace detrás del páncreas chicos la mesentérica inferior nace detrás del dolor este es el riñón derecho acá miren miren las austras del colon este es colon sigma este de acá con el austra con la teña ¿eh? pasamos a otro a ver acá acá arriba más Pablo arriba más el bochín sí ajá estoy mostrando otra estructura ¿qué estructura estoy mostrando con el estilete? saca el dedo me dan ganas pero no puedo ¿también el diante de Willow? no fíjense que la estructura está por debajo de la pinza a ver están poniendo en el chat hablen 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 ahora así no abre el chat a ver la primera pregunta que les voy a hacer ¿están a la derecha o a la izquierda la estructura que él les muestra? a la derecha a la derecha bueno ¿qué es lo que eso gordo que tiene la flecha marcando ahí Pablo? con la flechita con el mouse la arteria orta la orta abdominal bien bueno y sigue subiendo ¿qué puede ser? subiendo y va hacia la derecha ¿qué podría llegar a hacer? la hepática común está más abajo está más abajo exactamente es más distal caudal si quieren a ver si a ver si se ve no pasa por el cuadrilátero de Roche ¿cómo? la arteria renal derecha muy bien muy bien es la arteria real derecha muy bien muy bien muy bien ahí tenemos mostrando claramente se ve claramente el riñón el ureter derecho con el riñón parece una bolita pareció una bolita sí está por eso no distinguía ahí estamos está buena la imagen Pablo acercá la imagen y centrala hacia el ángulo derecho por arriba del riñón ahí ahí está Pablo ahora ahí eso ahí donde pusiste el cursor eso ¿qué es toda esa fascia? toda esa fascia hasta arriba hasta el hígado llévala ¿qué es toda esa fascia? ¿cómo se llama esa fascia? lo dijo ahora lo último si estaban ya durmiéndose lo dijo se cortó el audio Manuel me parece no yo te escucho no no me parece que tienen problemas de conectividad quedamos acá hay una pregunta se las voy a corregir Pablo porque la fascia de albanece es la retromesentérica la retrocólica es la de tol y la retro acá pusieron por detrás del colon transverso la que está entre el colon transverso el duodeno y el páncreas es la de fredet ¿quedó claro ahora? entonces ¿cuál era la que habíamos señalado? la del albanece no tengo cosa pero la del albanece es la que está entre la raíz del mesenterio y el colon ascendente y en la raíz del mesenterio y el colon descendente ustedes cuando abren primero la detrás y siguen decolando la que viene es la de albanece hasta la raíz del mesenterio ¿entienden? y la que está entre el colon transverso el páncreas y el duodeno se llama pre-duodeno pancrética de fredet ¿quedó claro? bueno esta ¿qué estructura es? y le va a hacer un problemita para el miércoles que quede pendiente ¿eh? y la idea es porque no lo hablamos mucho y por lo menos para que lo busquen y si quieren podemos empezar el miércoles con la respuesta del problema y es en caso de que aumente la presión por dificultad el hígado se enferma y aumenta la presión en las venas suprapáticas ¿sí? eso hace que que aumente la presión en todo lo que le llega al hígado o sea ¿cómo hace la sangre del intestino drenar? si drenan todas hacia hacia el sistema portal pero el hígado es como que le pone un tope porque dice mira yo estoy enfermo tengo aumentada la presión ¿cómo hace esa sangre para circular? ¿puede o se queda estancada en el intestino? ¿cómo hace la sangre para circular? ¿hay alguna unión de algún sistema o algo? profe ¿no está la anastomosis portocaba o algo así? bueno ¿cuáles son? las esofágicas ajá bueno participan también hay una me parece a nivel rectal bien muy bien ¿qué más? hay otras parambilicales ¿cómo? ¿cómo? la parambilical y una cuando hay una hipertensión portal hipertensión hepática como dice Pablo muchas veces la vena umbilical se repermeabiliza y empieza a drenar retrogradamente ese es todo el principio la otra que se sabe repermeabilizar es la posterior hay una rama posterior de las de las portas que también se repermeabiliza y va hacia los riñones entonces hay varios pedículos que se llaman circulación colateral hasta cada que dijeron están todas bien le faltaría una sola y después una vez que sepan resuélvanlo al problema y pónganle nombre a cada circulación porque se hace a través de las hemorroidales y dijeron recién dijeron a través de las esofágicas también yo le acabo de decir a través de las renales también y le faltaría ahora completar el arco que le dije me parece que le dije no pero están muy bien pero están muy bien bueno bueno chicos si quieren empezamos a dar la clase que vino damos pared abdominal trayecto inundial mostramos preparados así como estamos mostrando ahora conéctense con los ayudantes para que les sigan mostrando y bueno nos vemos el miércoles que viene chicos ¿qué era eso al final? ¿cómo? esa fascia que estaba señalando ¿qué era al final? lo que une el colon hacia el hígado ¿qué podías hacer? el ligamento frenocólico ah no ese es el del vaso gastrocólico 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 del hígado al colon bueno y ese también a veces la parte con la vesícula se llama hepato duodenocistocólico y a veces también hay uno allí que va del colon al diafragma y ese se llama frenocólico derecho y hay un frenocólico que es el sustentáculo los bienes donde se apoya el vaso bueno bueno chicos a cenar a cenar a disfrutar el fin de semana cuídense gracias